Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sofintran, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, con ustedes, el cacique de Nacalpan, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Darjoaco. Amigo, bienvenido, es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Pep? El gusto también es mío de estar una semana más aquí con todos ustedes. Pues, despegarán el ruido que está, parece que sigan ladrando perros, porque seguimos ahí en el top de lo más escuchado. En cuanto a Lucha Libre se refiere y pues, información, tenemos información fresquicita y de lo último también en el cuadro internacional. Y de lo mejor, también de lo más destacado en la Lucha Libre Nacional, se dieron a conocer, o hubo bastante información durante la última semana. Y pues, vamos a procurar y darles lo más interesante de todos estos temas. Es correcto, mi Darjoaco, tenemos un problema lleno de información, pero antes de comenzar les voy a comentar, por motivos de salud, Daniel Herreras no podrá estar con nosotros en esta ocasión, y sigue desaparecido el señor Manuel Extremo. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5, sufre sus facultades mentales y calza, zapato tipo tenis. En fin, amigos, terminamos el mes de julio con nuestro programa número 115, y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate, y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, amigos, ya tengo rápidamente la responsabilidad de comentarles que las fueron divertidas en este programa, son exclusivas y responsables de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Mass Group Public. Dicho esto, comencemos. Darjoaco, ¿con qué iniciamos este programa 115? Pues nada más y nada menos que con nuestro bloque nacional, bueno, de información nacional, con información del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, ¿ya tienes línea directa con la serie estable? Porque lo que mencionas en este programa pasa en la doctores, mi estimado, tenemos tu final, tenemos la final de la leyenda de plata, que es nada más. Y nada menos que Soberano Junior contra Templario. Mi estimado, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues simplemente que dicen, dicen que soy una persona non grata para la empresa, para el Consejo Mundial de Lucha Libre. No es que seas non grata tampoco, es que no comparten tu línea editorial, no llevas chocolates en Navidad, es lo que pasa. No me dieron oportunidad ni siquiera de llegar al año para pedir eso, pero bueno. No, no, no es eso, creo que, y es que, digo, también se, la lucha libre muchas veces es impredecible, pero creo que en este caso, pues están viviendo tanto Templario como Soberano, como Soberano Junior, están viviendo, sin equivocarme, el mejor momento de su carrera. Son los que me atrevo a decir que en un futuro serán los máximos referentes del Consejo Mundial. Y ahí está la prueba, porque ya tienen un año o hasta poco más de un año siendo constantes y manteniendo un buen nivel, y pues ahí está la prueba, ya protagonizando o están a punto de protagonizar la final de uno de los torneos de mayor prestigio que hay dentro de la Arena México. Entonces, digo, era como que hasta, pues, un poquito, pues no sé si sentido común, pero si era de esperarse, ¿no? Lo lógico, ¿no? Como tú lo mencionas, con el desarrollo, con, pues ahora sí, los avances luchísticos y de todo sentido dentro de la empresa, pues son luchadores que se merecen estar en esos planos. Y luego también Templario, ¿no? Y enfrentarse a luchadores de gran categoría como lo es Volador Junio, quien es a quien venció para avanzar a esta gran final, que obviamente Volador, pese ya a ser uno de los ganadores de este, de este certamen, sigue siendo, por ende, unos favoritos. Es como si hubiera estado místico, pues yo creo que también hubiera sido uno de los favoritos, ¿no? Buscando su cuarta leyenda de plata. Una lesión lo deja fuera de este torneo, pero fue, fue un, digo, y lo mejor de todo es que esta función del pasado viernes 22 de junio, de principio a fin fue una buena, una buena, este, función. Y es lo que nos está gustando por parte del consejo, que tienen, tienen ya una regularidad, pues ahora sí, buena, es constante la, las buenas luchas, los buenos, las buenas carteleras, y aplica, podemos aplicar la de las viudas. Aquí no hay guiones, aquí no hay historias, pues cómo no, estamos viendo rivalidades que crecen, ¿no? Incluso, a ver, ¿qué tenemos? Burlador, perdón, Soberano contra Templario. Tenemos una antesala, una gran antesala, que es la leyenda de plata, de algo que puede suceder el próximo 16 de septiembre. Por eso, yo creo que tenemos un buen desarrollo. Y en lo que va del año, lo que es Titán, Soberano Junior, Templario, mi respeto, si no solo del año, yo creo que desde lo que inició la pandemia, cuando retomó el Consejo Mundial sus funciones, excepto con Soberano, que Soberano estuvo un ratito también, también fuera, pero son de los que han, no cargado la empresa, pero los que han sobresalido y han aprovechado cada maldita oportunidad que se les pone enfrente, y no decepcionan. Son de esos luchadores que te da gusto pagar, ya sea yendo a la arena, o pagando un pay-per-lip. Sí, totalmente, totalmente, y ojalá que también ya se han empezado a soltar esos rumores, o tomando más fuerza, y creo que con justa razón de, esta es la antesala para algo más de cara al 89 aniversario. Entonces, pues sí, creo que, que sí está tomando cada vez más fuerza también eso, en este caso sí me atrevo a decir que se vale soñar, y que ellos estén involucrados en alguna, en alguna lucha de apuestas, o teniendo un, una lucha importante en la función más grande para el consejo. Veremos cómo se desarrolla, ojalá que, pues que, a veces que déjenlos luchar, ellos saben qué, qué ofrecer, saben de sus cualidades, y a, aunque también, digo, de mi parte mantendré un poquito a la expectativa, fue un poquito prudente, porque también ha pasado, ¿no? Y el ejemplo está entre TJ Perkins y Volador Junior, que yo, ahí sí, yo esperaba un Green Match, y terminó siendo un, un poco baja de, las expectativas que yo tenía, ojalá que en esta ocasión no sea así, y que se pueda, eh, hablar de una de las mejores luchas del dos mil veintidós, la, la del próximo viernes. Concuerdo totalmente contigo, Joaco, hay que ser prudentes, o sea, puede ser que sí nos ofrezcan todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, pero el desarrollo puede ser muy diferente, en este caso, pues, está avanzando bastante bien, todavía falta, eh, un mes y medio para que lleguemos al, al aniversario, yo creo que en los próximos días ya podemos ir concretando, o sea, hayan concretado ya la cartelera, o por lo menos las, las luchas de apuestas, yo creo que, de todas las rivalidades que hay, puede haber dos luchas de apuestas en esa noche en la Arena México, es decir, tenemos el Stuka Junior contra Atlantis Junior, tenemos el Templario contra Soberano, tenemos el Averno contra Último Guerrero, tenemos Jarochita contra Reina Isis, o sea, tenemos buenas rivalidades, yo creo que cualquiera de estas que nos pongan puede ser bueno, pero como tú dices, hay que ser precavidos, hay que ser sensatos, porque, como tú lo mencionas, nos pusieron Tigger Perkins, Volador Junior, dijimos, wow, esta puede ser la lucha del año, y fue de que, qué carajos acabo de ver, para luchas del año, la que acababan de transmitir hace poco, que fue en un domingo, si no me equivoco, que es, fue Ángel de Oro contra Dark Panther, creo que fue por el campeonato semi completo del consejo, qué buena lucha, eh, de principio a fin, qué buena lucha, y los Chávez, y este, y este, y este mensaje no es patrocinado por Lucerna, o el señor Manuel Extremo, pero los Chávez, qué buenos luchadores son, la verdad, yo no entiendo por qué luego la gente aplica la de, es que les regalan tanto, es que son los favoritos, hay que ver sus luchas, señores, porque luego pasa precisamente, es lo que te conviertes en un, en un fan de redes sociales, de que criticas todo, pero no ves nada, ¿no? O sea, si vas a ver todo, o sea, si, 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 sencillamente, viví, todas las funciones del consejo, de AAA, de WWE, de NWA, todo, y dices, órale, tienes, tienes con qué, pero luego ni siquiera vemos la función, o, o lo que ha sucedido, y, y lanzas una, una crítica a lo tonto, es que el consejo mundial se está muriendo, esa empresa está muerta, dices, güey, me estás hablando de qué año, de cuando ella ni metió la cuchara, y, y metió, así, y está involucrada en lo que sucedía sobre el ring, esa rivalidad que tuvimos, este, felino, rey bucanero, que fue pésima, de, 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 de qué, de qué etapa me estás hablando, porque hoy en día yo creo que el consejo aprendió de la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero de la parte más grave de la pandemia, de que voy a encerrarnos, no tener funciones por mucho tiempo, y aplicó la de renovarse a morir, y el elenco se está renovando, se está dando, tenemos una combinación de consagrados, de leyendas, con una nueva generación que viene pisando fuerte, y un elenco bastante nutrido, lo que pasó esta semana en el Consejo Mundial, ese torneo de, de Ciudad de México contra Puebla, fenomenal, la verdad, mis respetos para la escuela poblana, Guerrero Maya, consigue la, la victoria para los poblanos, y también mis respetos porque todos salieron con equipos maravillosos, así de que, saben, aprovechate esas oportunidades, vamos a lucirnos, vamos a todo, fue una muy buena función la del, la del martes, yo creo que la pueden ver a través de, de YouTube, en el canal de Marca Claro, si no me equivoco, que es la que tiene los derechos de los, de los martes, la verdad, que bueno, que, que cosas buenas nos está ofreciendo el Consejo Mundial, porque digo, desde el principio a fin, ver a enfermero junior, a inquisidor, que tantos, tantos años pidió oportunidades, y hoy en día está luciendo, aunque sea la primera lucha de los bienes particulares, pero está en los planos, porque yo, yo siempre lo he dicho, una función de bienes particulares, es lo mejor que tiene la empresa, desde el principio a fin, porque es un viernes espectacular, es, en el lado femenil, Dalis, está Báquer, que próximamente la veremos por, por territorio oriental, siguen, siguen dando muy buenas luchas, darse lo que ni se diga, Skadi, después de tantos años, y después de, de, de varias lesiones, está conectando por fin con el, con el público, digo, vale la pena esto, o sea, gastar tus, tus cinco dólares, cada viernes, vale la pena, y la cartelera que tenemos este, este viernes, totalmente es un, es un pago por evento, pues, total, porque mira, tenemos para este, este viernes 29 de julio, en punto de las 8.30 de la noche, tiempo de la ciudad de México, tenemos a Panterita, el ring astral y suicida, enfrentándose a Raider, Inquisidor y Disturbio, luego tenemos a Reiko, bueno, tenemos a los Dulce Atrapasueños, para que no te me enojes el, el nombre correcto, mi estimado Joaquín Valencia, tenemos a Rey Cometa, Dulce Garnet y Espíritu Negro, contra Hijo del Villano Tercero, Cancerbero y Luciferno, luego en el evento especial, en relevos incluidos, tenemos a Titán, Averno y Mephisto, contra Último Guerrero, Negro Casas y Gran Guerrero, en el, en la lucha estelar, perdón, en semifinal, tenemos un máscara contra máscara de pequeños estrellas, festejando los 30 aniversarios, el 30 aniversario de esta división, tenemos a Último Dragoncito, contra Pequeño Olímpico, esta lucha me llama mucho, pero mucho la atención. Fíjate, este 30 aniversario se está calentando más, que el que vienen trabajando en la casa de enfrente. Juaco, lo dirás de broma, lo dirás de broma, pero te la compro totalmente, o sea, en dos semanas, las pequeñas estrellas del Consejo Mundial, me han emocionado más, que medio año de gira, de gira de 30 aniversarios de la carana estelar, la verdad, perdón si ofendo a alguien, pero, pero ahora sí. Ah, bueno, no, pero a mí me vale si se ofende. Esto no es lanzar la casa por la ventana, pero es aprovechar el momento, y obviamente lo que le habíamos comentado al principio, amigos, escuchas, la gran final de la leyenda de plata, Soberano Junior contra Templario. Nada más tengo un problemita con la lucha de máscaras, ¿por qué digo esto? Porque la última vez que Último Dragoncito apostó su máscara fue en 2008, tras vencer a Fire en la Arena Puebla, ya llovió, y si nos estamos quejando de que ya llovió, Pequeño Olímpico defendió su máscara por última ocasión en 2007, contra Gitanito, pero esa fue en la Arena Mesa, y en 2003 fue la última ocasión que defendió su máscara en la Arena México, cuando destapó a Pequeño Violencia. O sea, de que ya llovió para que... Ahí, mira, yo me doy cuenta, bueno, el punto de vista al respecto es que son máscaras muy representativas, con mucha historia, y pues también te van a dar en cuenta que ha habido temporadas, ha habido ciertos periodos en los que esta división, y le hemos platicado aquí, que la división está abandonada, o que prácticamente pasan desapercibidos. Incluso solamente era para calentar la lona. Sí, y ahora, como lo acabas incluso también de mencionar, con dos semanas, han sabido enganchar a la gente también con esos contenidos para redes sociales, si bien no tienes una televisora fija, o no tienes un programa fijo donde puedas darle seguimiento a esto, pues aprovechar las plataformas digitales, y ahí sí lo están haciendo bastante bien, y ahí está el resultado, que están complementando esta función importante de la final de la Leyenda de Plata, y pues son dos eventos estelares, aquí sí me atrevo a decirlo, dos eventos estelares, o evento estelar doble, pues bastante digno, al menos en el papel, y a diferencia de tú y a mí, el resto de la cartelera, sí es como que tienes para ofrecerme algo más, y no sé, como que ahí pusieron un poquito el freno. A ver, la verdad sí me agrada, o sea, como que también tienen muchos compromisos, mi estimado Juego, venimos el Grand Prix el próximo mes, y ya en septiembre ya tenemos el 89 aniversario, por lo menos lo que es el evento especial de la semifinal del estelar, perfecto, ¿no? Y aparte pueden dar un muy buen espectáculo a los encargados de la primera y la segunda, en el caso del máscara contra máscara, digo, mamás, me llama la atención eso de que ya tienen mucho tiempo que no se exponen sus máscaras, pero son dos grandes exponentes de esta división, Último Dragoncito es de los originales de esta división desde 1992, tiene este personaje de Último Dragoncito, se quedó en el Consejo Mundial, ha sido campeón, pequeño olímpico, su etapa de rudo me ha gustado bastante, aunque sobresalió más como técnico siendo campeón mundial en varias ocasiones, este y refrescó precisamente, ¿no? porque era chistoso, olímpico, o sea, olímpico, olímpico, que hoy en día es referee, cuando ya era rudo él se mantenía de técnico, pero un momento que también fue de, ya, tengo que renovarme o morir, dio ese salto al bando de la maldad, y se ha mantenido y creo que va a ser un duelo bastante, bastante bueno, espero que no me decepcionen, porque vamos a pagar nuestros cinco dólares para poder ver este pay-per-view, y pues obviamente a las expectativas que vamos a tener, o a la expectativa, ¿no? de, de, del templario soberano, así que ya lo saben amigos, escuchas, y la neta, perdón, la neta iba a ir a la, a la arena, pero, como, repito, o como lo mencioné, no me terminó de llenar el ojo, y no es de que sea amargado, amargado, no, 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 para nada, simplemente que no me terminó de convencer toda la cartelera, pero este, sí, de que vamos, vamos a, a pagar el, el evento para vivirlo, aunque sea a la distancia, desde casa, o hasta más cómodo, pues sí, pendientes estaremos de ello, porque, bueno, ahorita vamos a terminar, de, hablar de otros, de otras funciones, que vienen este fin de semana, es un, va a ser un fin de semana bastante cargado de, de lucha, y bueno, pues, que, que mejor que iniciar el fin de semana luchístico con esta función del consejo. Claro que sí, yo creo que es una excelente forma, entre comillas, podemos decir que es un, un bombazo con tres grandes duelos, y repito, este viernes 29 de julio, en punto de las 8.30, pueden adquirir, les recomiendo que si van a adquirir, el PP y Logan con anteceder, porque luego hay unos problemitas con Ticketmaster, y por favor, que no haya problemas durante la transmisión, que no se vaya el audio, que no se vaya la imagen, que no se caiga porque ha pasado, o como pasó hace algunas semanas, que ni siquiera pudo ser transmitido el evento, ¿no? Y ya sabes que, se avientan la bolita, que generalmente ya sabemos que, la bronca es de Ticketmaster, pero bueno señores, esto es lo que tenemos, esta semana, por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, les recuerdo, una máscara va a caer, este viernes en la área de México, último dragóncito, o pequeño olímpico, y tendremos, a un nuevo ganador, de la leyenda de plata, será Soberano Junior, o será Temprano, pues lo vamos a averiguar juntos, y tendremos todos los detalles, la próxima semana, aquí en luchacentral.com, ya lo saben, para más información, del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus eventos, y sus luchadores, luchacentral.com, dejamos a un lado, a la serie estable, mi estimado, y nos vamos, con los cumpleaños, de este año, bueno, los que están, tirando la casa, por la ventana, este año, dígase, la caravana estelar, ¿qué pasó? ¿Qué tuvimos? Pues qué jodida está la casa, ¿no? Porque no han, este, tirado mucho. Pues, es que yo creo que se lo están esperando, a octubre, mi estimado, pero, ¿qué pasó este fin? Ah, no malas. ¿Qué pasó este fin de semana? Perdón, adelante. Y andan también diciendo, que hay pinches, este, teorías de conspiración, que, que, la W2B, ya también, este, les va, a quitar, ¿cómo, cómo se les dice? Que le está quitando, audiencia, y que boicot, y que triple A va a bloquear a la W2B, diga. Oye, ahorita, si quieres, comentamos, rápidamente nos vamos con el, con el primer tema que, que traemos en la agenda, por parte de la, o, o más bien para la caravana estelar, pues, ¿qué tuvimos, mi estimado? Tuvimos, si no me equivoco, la cuarta presentación de, triple A en el show center, en Monterrey, ¿dónde? ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Quién nuevamente no se presentó? Pues valiendo en la madre la vida, al menos así yo lo, lo, lo percibí, y más con la respuesta que me dio, porque sí, señores, sí, tenemos evidencias y declaraciones, no en, en audio, no de viva voz, pero, pues sí, al menos de su cuenta. Al menos escrita. De Twitter, sí, y de su cuenta de Twitter oficial y verificada, de la señorita Natalia Marcova, que estaba anunciada por segunda ocasión, para ser, eh, una de las participantes del campeonato show center, Feminil, este torneo que está llevando a cabo, triple A, en, en la Sultana del Norte, pues, eh, lo anunció, de hecho hasta grabó una promo, ahí retando a la izquierda, y, y pues al menos ella, pues, haciendo su chamba de, de, de presentarse, de calentar la, la rivalidad, eh, y que la sorpresa que nos llevamos es que, que siempre no, que dice, que dice la, este, aerolínea, que siempre no, que la señorita Marcova no pudo llegar, a su compromiso en Monterrey, y hasta ella misma lo dice en su, en un mensaje a través de sus redes sociales, que, es la segunda vez que le pasa, pero, eh, muchas veces no puede evitar que surjan cosas de último minuto, sin especificar, desde luego solamente dicen por cuestiones personales, no, por, algunas cuestiones de, de, de los viajes, eh, no pudo llegar a su compromiso, y es ahí donde se surge esa interrogante de, pues, eh, cuánta seriedad hay, porque el evento fue el sábado, ¿no? de, de, perdón, el domingo, ¿no? El domingo veinticuatro, a las cinco de la tarde. Ah, así es, y al menos, eh, bueno, que he tenido oportunidad de seguir, eh, NW Valde en los últimos meses, no ha tenido compromisos en NWA, y creo que no tenía compromisos durante el fin de esa semana, en otras promotoras, entonces, si es como que, bueno, si fue a por trabajo, Podría ser un problema de visado tal cual, porque también, híjole, este, no creamos de que, uno llega, este, de que, siendo extranjero, de que, hoy llego, me presento y trabajo en México sin ningún problema, no, tiene que haber un, un permiso de trabajo, puede, yo no sé, yo no sé cuál sea la situación migratoria de la señorita Markova en Estados Unidos, porque recordemos que, es de origen ruso, hoy en día, recordemos que hay una situación, política o social, con un conflicto, ah, incluso armado, ¿no?, en Europa, con respecto a, a Rusia, no sé cuál sea el problema, pero el problema que yo tengo, Paco, es de que lo estás anunciando, como tú lo mencionas, con bombo y platillo, con promos, con publicidad en redes sociales, mira, aquí en mi manita tengo, primera lucha, la guía de la contra Natalia Markova, 24 de julio, 20, 22, 5 de la tarde, Monterrey, Nuevo León, Campeonato Show Center, Show Center Complex, publicidad en las redes sociales, de AAA, oficiales. Sí, hasta me te voy a decir que, que, fue a la que le dieron un poco más de, de proyección en las redes, al menos de esta, de esta, fecha del Campeonato Show Center, y, pues ahí está la interrogante, no se hizo, y tuvimos, digo, con el debido respeto para quienes, entraron al quite, pero, ver a una, eh, luchadora como Baby Love, una luchadora independiente, muy jovencita, este, bueno, felicidades por ella, porque fue su debut oficial, con lucha libre de AAA, y, pues, como también se, se menciona, siempre tienes la oportunidad, aprovechala, eh, aunque, eh, como, como menciono, y con el debido respeto, si está, siempre se tiene esta leyenda de, en caso de que, alguien no se pueda presentar, será sustituido por alguien de, del mismo peso, y, o categoría, y, pues, querramos o no, la hiedra, es una luchadora referente, de lucha libre de AAA, Natalia Markova, pues, es una luchadora que, ahí va, este, figurando, insisto, en la NWA, y en otras promotoras de los Estados Unidos, a lo mejor hay que, ¿cuál sería la justificante? ¿En México no es conocida? Ok, te lo paso, pero, pues, estabas poniéndolo ya, con uno de tus elementos estelares. A ver, perdón que te interrumpa, ¿a poco Scarlett Burdeos, era conocida en México, antes de su llegada a Tripla? Para nada, aquí fue un boom, la llegada de Scarlett, si no me equivoco, fue en una función en Cancún, o no, en Cancún, ajá, y, y fue un punto, el video, el video más, de los más vistos, no, bueno, luego si le pones esa miniatura, mis respetos para el equipo digital de, de Triple A, porque la rompieron el internet con ese video. Hasta ahí déjalo, porque luego hay gente que se cuelga a esos milagritos, cuando tienen más de cinco años que no trabajan ahí, pero bueno. De los yoyos no vas a estar hablando, mi estimado, aquí en Valencia, pero bueno, como diría un comercial, claro, pero tienes razón, esa es otra historia. Claro, pero tienes razón, pero, digo, más a mi favor, en ese entonces, bueno, al menos, pues el vividor, y miles de aficionados de lucha libre, desconocemos la existencia de Scarlett, y terminó, este, cautivando al público mexicano, y no solo con su atractivo físico, con su belleza, sino, demostró, digo, ah, tampoco vamos a decir que es la mejor luchadora del mundo, que hayamos visto, pero, pero, sí demostró que no solo es una cara bonita, sino, es una luchadora agresiva, y con un estilo, pues, desde luego, ya, ya habían trabajado. Era una buena ruda, una buena villana, ¿no? Porque luego, así de que, nos traen los, el extranjero, ¿no? Triple A siempre nos los trae como el villano, el malo, pero luego, así como parecen, luego, personajes de papel, ¿no? Así como que no te la crees, y con Scarlett tuvo un muy buen papel, y luego esa química que tuvo con este Killer Cross, pues, bueno, incluso ya hasta, hasta marido, hasta marido, y me dijo, termina así, y me dijo, desgraciado, pero un saludo, un saludo al buen, que se llama Kevin Cross, que me acuerdo cuando una vez amenazó a Centellita, pero bueno, esas, también son otras historias, pero me aquí la bronca, la bronca, lo que hizo pasar a mí, que por poco, por poco ignorino, porque sí me gritó el señor, y sí sentí feo, pero lo más asistoso, es que fue en personaje, mi estimado, ya después, todo bien hermano, así que, sí, mamás, sí, sí, pero te digo, ok, ok, que no se presente, esta, Marco, ok, no hay bronca, puede pasar de todo, que he visado, que el aeropuerto, que no hay algo en Monterrey, perdónenme el comentario, mis estimados, no se lo tomen personal, pero es una situación que está pasando, incluso, te acuerdas, haciendo un paréntesis, te acuerdas una ocasión, que hubo una gira de WWE por México, y que Randy Orton, en su cuenta de Twitter, puso que, así dice, esto es una broma, que están en la arena, en la arena Monterrey, en Yucatán, ah, en Yucatán, no, fue en Yucatán, sí, fue en Yucatán, ah, yo pensé que se iba en Monterrey, pero bueno, tenía, ah, en Mérida, perdón, tienes toda la razón, tenía un letrero de, sorry, no water, así de, perdón, no hay agua, bueno, no agua, es decir, es de, güey, es en serio, es en serio, que en el baño de esta madre, no hay, no hay agua. Y era un buen, y era un buen coliseo, por lo que recuerdo, era una, un recinto que, que, pues, que no tiene, no tiene mucho tiempo de haberse fundado, y lo recuerdo bien, porque yo trabajaba en ese entonces, para una revista justamente allá de Yucatán, y cuando, pues, este, se le manda la, la, la imagen al, al que era el jefe, pues, también como que lo tomamos personal, como si él hubiese sido el dueño, ¿no? Pues, no mames, o sea, estás llevando a, pues, a, a gente que, un evento internacional, que está, sí, exactamente, o sea, no estás recibiendo a, a, a cualquier pelado, estás recibiendo a, pues, a la empresa más poderosa en entretenimiento deportivo, y, y para no tener todo lo básico, pues, sí está, está cañón. Es que, es que eso es un básico, exactamente, un básico. Ah, no, esas historias que uno nunca, nunca va a poder olvidar, sobre todo con la situación, pero, Joaco, ok, pasó lo que pasó, no se presentó, y, ¿dónde está, el hiedra? ¿Por qué tampoco estuvo? Porque, generalmente me dices, y son, son las leyendas que siempre vimos en los, en los carteles, siempre, que hemos sido una función de lucha, y más, tienes muchos años como nosotros asistiendo, ¿cuál es la leyenda? ¿no? Que es, cartelera, sujetos a cambios de última hora. Luego es, en caso de que un luchador no se presente, será sustituido con uno del mismo peso y categoría, pregunto yo, y pregunta para toda la audiencia, ¿Dulce Canela y Baby Love están en la misma categoría, porque no vamos a tocar el tema de peso, en la misma categoría, que Natalia Marcova, ¿y la hiedra? No, para nada. Insisto, la hiedra ya está considerada, aunque a Daniela Herrerías le, le, le cause diarrea, este, la hiedra está considerada como una de las, de las estelares en lucha libre triple A. Que su desempeño en el ring sea cuestionable, eh, eso ya, pues, cuestión de gustos. Insisto, en el caso de Marcova, pues ahí va, ahí va mostrando, o va mostrando cosas interesantes, en, en, en sus participaciones en, en Estados Unidos, pero, no, definitivamente no, 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 no se cumplió con el objetivo, eh, no se, al, al no colocar también a la, tampoco a la hiedra y buscarle una, otra rival, más o menos de la jerarquía, pues, este, no, a mí me da pensar de que tienen la esperanza de reprogramarla, y que a fuerza quieren que se enfrenten, porque se hizo la promo, se hizo como que un poquito calentar, la rivalidad, pero, lo que llama la atención, y que se le preguntó a la señorita Natalia Marcova, es de, oye, es la segunda vez que te pasa, sí, este, es, es comprensible hasta cierto punto, que no, que muchas veces no depende de uno mismo, o en este caso de ella, que se pueda concretar un viaje a otro país, pero, también se le preguntó si había, a, algún contacto con los directivos de lucha libre triple A, para reagendar, este, la, las dos present, perdón, las dos presentaciones que ya debe, y solamente, y muy, muy, este, directo, y, y concreto, al menos para mí fue de, pues, ya veremos, como que, si, concreto es tu respuesta, pero que si deja la, 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 la duda, ¿no? Lo ideal sería, creo yo, de cuando ya tengas todo lo necesario, para que ella se presente, tú, ya la anuncias, porque, que te vuelva a pasar por tercera ocasión en el año, para la misma, este, pues, ¿cómo decirlo? Para el mismo lugar, porque tiene, recordemos que triple A firmó por 12 funciones, en este año, en el show center en Monterrey, o sea, que para la misma dinámica, en la misma gira, porque podemos decir que es un, un universo paralelo, lo que está sucediendo en la, en la gira del 30 aniversario, a lo que sucede en el show center. Es algo totalmente aparte, de que se fue esa parte del show center. Y lo más chistoso, Joaco. No es canon, como se diría. Ajá, como tiene su propio canon, es como un spin-off, si nos vamos a un tipo de serie, pero lo que voy es de que, lo que nos han presentado en el show center, ha estado bueno, dices, está, está, están buenos los, los tiros que hemos visto, porque, por ejemplo, tenemos a Ares y a Baby Stim, contra las shotas, tuvimos a este, a Latio, contra Vasco Junior, ¿no? Luego tuvimos a Dralístico, y, y, y Laredo Kid, contra Abismo Negro Junior, y Antifaz del Norte, o sea, combinaciones que no hemos visto, que no hemos visto, con la propia triple A, y aquí la estamos viendo, y son buenas, están llamando la atención. ver a Dralístico, trabajar con alguien que no sea su, parte de su familia, es interesante, porque dices, si tiene las cualidades, así como que, ves, así, es como la de aplica, la de, ves que sí se puede, ves que sí tú, tú puedes, y es eso, verlo, esta combinación que, que te está gustando, de Mr. Iguana, Neon Burguets, siendo acompañados, por el hijo del vikingo, contra Chessman, que, que regresó al chat, contra Puma King, contra Toscano, que ha tenido sus regresos, ahorita con, con triple A, por lo menos en, en Monterrey, también este Aramis, y este Jack Carwell, contra Flamita, y la parca negra, duelos que dices, quiero verlos, me llaman la atención, ¿no? Afortunadamente, vamos a verlos, sí, quién sabe cuándo, pero esto va a ser, a través de la señal de Space, y también a través de, del canal oficial, en YouTube, de la caravana estelar, pero te digo, es estar, de que se están haciendo, cosas buenas en el show center, se están haciendo, claro que sí, pero, por lo menos aquí, si hubo un negrito en el arroz, hubo un asterisco, porque sí, de que Dulce Canela, o como diría, mi estimado Manuel Extremo, Nathanael Cano, contra, Cuno, contra Cuno, no sé, no sé qué sea, o es una combinación de Cuno, con Nathanael, pero no es cierto, aquí es fuera, es pura, pura guasa, no se enoje, este, como que digo, no he visto el encuentro, lo voy a ver, obviamente, pero sí me, sí me resalta, es como si me anuncian, literalmente, el soberano templar, y me terminan dando, no sé, qué sería, es que en el consejo, sí, bueno, no sé, que me dieran un, es que no, es mal ejemplo, sigamos, sigamos, pero sabemos que hay cambios de último momento, de que alguien puede tener COVID, alguien tuvo un accidente de llegar al evento, un asunto familiar, sabemos que hay de todo, pero esos cambios se han dado, lo hemos visto, señores, en grandes empresas como WWE, no teníamos anunciado un, un, ¿qué es el noto contra quién se iba a enfrentar ese día en Night of Champions? el día, el 100 Punk, contra 100 Punk, por el campeonato de la ECW, era la lucha más atractiva de, de aquel evento, y una realidad que se había cosido bastante, bastante bien, y qué pasa, pues al de último minuto, entra, John Morrison, en ese momento, y dices, si imagínate, si en WWE, pasa ese tipo de cosas, que ya después nos enteramos, que fue una, una terrible tragedia, aunque mira, ahí también aplicó, porque en ese tiempo, pues John Morrison, creo que todavía era John Nitro, no sé, ya lo habían cambiado a, precisamente a Isidro, a Isidro, ok, pues no era del mismo, obviamente, bueno, eso sí, pero no era de la misma categoría, que un, que el polémico, bueno, el polémico, por, 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 en cuanto a calidad en el ring, pues obviamente, le se lo llevaba de calle, a, a Morrison, y creo que Morrison, hasta la fecha, nunca ha llegado a un nivel, como el que llegó a demostrar el canadiense, pero, pues ahí sí fue como que, puta, me atrevo, no sé, imaginarme, lo, lo, lo que estaban pasando, los directivos de WWE, puta, a quién tenemos, a quién tenemos disponible, para, para sacar este compromiso, y desde luego, con lo que conllevó, la desaprobación de la gente, el abucheo generalizado, porque, pues como ya lo dices, fue una rivalidad, que, que se calentó bastante bien, porque era un, un veteranazo, contra un, eh, un cien punk, que venía de Ring of Honor, también de demostrar cosas muy interesantes, y que, estaba convirtiéndose en un fenómeno de popularidad, en cuanto a llegar a la WWE, pues era un, un, o es una lucha que, pues que evidentemente, nos quedamos con las ganas de ver, pero ahorita, con regresando a triple A, pues, híjole, esta de, eh, Dulce Canela con, hay que ver, obviamente, la vamos a ver, si está buena, lo vamos a decir, si está mala, con mucha más razón, porque mira, ahí te va, también hay una cosa, que se llaman, luchadores emergentes, siempre en una función, se tienen luchadores de reserva, precisamente, para este tipo, de situaciones, no de, no llegó, se lesionó, este, es como los partidos de fútbol, ahí me tocó ver, una, en una ocasión, ver, y que, casi ya se lesionó, en, en un calentamiento, y el portero, suplente, tuvo que entrar, al desquite, imagínate aquí, yo me acuerdo una ocasión, y ahorita acabo de encontrar, el dato preciso, de que Disturbio, estuvo en un evento, estelarlo, en, 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 en Arena México, un domingo, precisamente, el 10 de, de abril del presente año, donde se enfrentó, bueno, donde se llevó en la victoria, último dragón, el terrible, y gran guerrero, contra, euforia, hechicero, y Disturbio, porque se habían anunciado, los infernales, es decir, este, Mephisto, estaba programado, para esa función, no se presentó, no sé por qué, y tuvo que entrar al kit, Disturbio, Disturbio ya había luchado, en esa misma, en esa misma función, o sea, luchó dos ocasiones, dices, ok, ¿a poco Disturbio, está en el mismo peso, y, y categoría, que, 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 que Mephisto, pues no, pero entró al kit, y lo hizo bien, y también, porque precisamente, los luchadores, tienen que estar preparados, para luchar, desde la primera, hasta la última lucha, y en México, se ha pasado, de que hay gente, que ha dobleteado, ¿por qué? porque hay que sacar, las papas del fuego, y eso es así, como que, ni modo mi chavo, vas, vas de nuevo, Sí, bueno, ya lo veremos, pero, como lo mencionabas, en un momento, pues, que bien, por Baby Love, porque hizo ya su, su debut, y quizá, y no lo esperaba, pero hizo su debut, en, en lucha libre de tripulada, de manera oficial, y, también, puede ser, insistir, bueno, ya los directivos, habrán visto como, cuál fue su, su desempeño, y, sangre fresca, para la, para la división femenil, de lucha libre de triple A, y no le vendría nada mal, ahora, fíjate, y volviendo ya, y para cerrar, lo de la señorita Marcova, que, pues, parece que, que sí, que no, o al menos, como que, da la impresión, que no le interesa, y aparte, a triple A, porque no emite, ningún comunicado al respecto, porque ahora, a diferencia de la primera, si puede, ok, mándame un video, retando a la hiedra, y lo vamos a difundir en redes, llamas la atención, de un sector, de tu afición, y no hay, una justificación, del porqué, el porqué de la ausencia, de esta luchadora, entonces, eh, también, ahí, lucha libre de triple A, pues, como, qué tan, qué tanta siderad, le están dando al asunto, y ahora bien, me atrevo a ya, a ya, al hacer una recomendación, pues, ya no vayan por Markova, y puedes buscar otras opciones, de, de luchadoras, que hoy en día, la división femenil, en general, en los Estados Unidos, está dando mucho de que hablar, y en las independientes, no se diga, si vas a estar trabajando, no nos vayamos tan lejos, pero, pues, que se vayan por la campeona de NWA, que se vayan por Camil, iba a decir eso, si ya tienes una relación, con NWA, traite a Camil, vieja conocida, de la afición mexicana, ya conoce el mercado, ya conoce, cómo se trabaja en México, señores, ahí está, puedes trabajar, sin problema, alguno, con, y aunque esa, esa, este, esa, esa apariencia imponente, porque es una, muy, muy fuerte, y, y, y alta, pero, al menos, no sé si te recuerdas, yo, yo me quedé con esa impresión, que es una, una persona muy amada, amable, muy, después, muy profesional, dispuesta, a, a trabajar, con, con, quien le digan, y con quien, le ofrezca algo interesante, tanto, económicamente, con el, con, con, económicamente, como con, con el proyecto, en sí, si, Camil, por lo menos, la impresión, que a mí me dejó, es de, toda una profesional, trata bien a la prensa, trata bien a los aficionados, eso sí, cuando él entra en personaje, lo hace bastante bien, es una excelente, este, recomendación, así vamos a dejarlo así, es una recomendación, que le damos, a triple A, nosotros no somos creativos, nosotros no somos, bookers, no somos nada, simplemente, somos gente, que consume su producto, y al consumir un producto, pues exigimos, algo de calidad, o no algo, exigimos calidad, porque yo soy una persona, que ha consumido, la caraba estelar, literalmente, desde 1992, me piqué muchos dientes, con sus cajitas, ricolino de pequeño, así que, me deben unos dientes, canijos, pero bueno, que tenemos también, mi estimado, para el próximo 21 de agosto, la quinta fecha, del show center, esta es la cartera, ahí te va, lucha por el campeonato, show center, dulce canela, contra Artemis, luego tenemos, una lucha, en relevo, los australianos, perdón, perdón que te interrumpa, Artemis, otra luchadora, que ha estado, de ahí, poco a poco, dando de qué hablar, en las arenas, del Valle de México, y la verdad, con una muy buena imagen, me agrada su, al menos, el equipo, su máscara, y, en cuanto a lucha, la verdad, no conozco mucho de ella, pero, sí sé que ha tenido, o está dando de qué hablar, en varias arenas, del Valle de México, entonces, mira, ahí viene otro debut, y qué bueno, por ella, si no me equivoco, ella es de la laguna, y si no me equivoco, creo que la vi en, en un jueves, de arena nalcalpa, si no me equivoco, ahora también está explicando, si tiene contra, incluso, esta fue la lucha, que yo vi, es Artemis, y Tegrus, contra Black Fury, y Marika, por aquí, esta fue la lucha, que recuerdo ver, visto, pero bueno, es una excelente, una, una excelente, pues, cosa más, adquisición, y una excelente oportunidad, para ella, ya llegar a estos, a estos lares, te comentaba, la siguiente lucha, es una lucha, de relevos australianos, tenemos a la Miss, Commander, y niño hamburguesa, contra la Parca Negra, Argenis, y Latigo Negro, luego lucha, por el Campeonato Center, tenemos un mano a mano, entre Chica Tormenta, y Lady Maravilla, luego tenemos, un duelo, en relevos sencillos, y entre, bueno, Drago y Aerostar, se van a enfrentar, a la rebelión amarilla, Vigas, en Bestias 666, y Meca Wolf, luego duelo, en mano a mano, por el Campeonato de South Center, dinámico, contra Puma King, y en el duelo austral, tenemos a Pagano, y Octagon Junior, contra Rey Escorpión, y Villano Tercero Junior, ¿podríamos revivir, esa rivalidad, mi estimado, entre Octagon y Villano? Esta es la ocasión perfecta, creo yo, pero como lo mencionamos, este es un spin-off, de lo que pasa, en el 30 aniversario, de Triple H, pero por lo menos, por lo menos, este, dale esa continuidad, y si, la gente se vuelve a enganchar, si la gente vuelve a aceptar bien eso, ahora sí, llévalo al plano, digamos, al plano estelar, yo creo que la gente, también se vale, la gente le está gustando, así como que, una le faltaba algo, a Villano Tercero Junior, le faltaba así como que, ok, no cuajó lo de ser pareja, de maravilla, como que eso, incluso ya ves que, él se había ido, le quedó volando el campeonato, y resulta que regresó, y no pasó nada, ¿no? Así que, ay, siguen siendo campeones, bueno, ya luego los, cae su reinado, empieza a tener este muy buen pique, con Octagon Junior, pero de la noche a la mañana, incluso, esto fue de los puntos importantes, o relevantes de la gira, ¿cuál era de gira, de, ay, del México, ¿cómo se llama esta gira que tuvieron con la sector? De gira por la identidad de México, ajá, la infame gira por la identidad de México, era de los puntos que me, que te llamaba la atención, porque se metía en los combates de Octagon Junior, cuando se enfrentaban, era quitarle la máscara, era romperle la máscara, le estaban calentando bien, incluso, esto puede llegar a una buena triple manía, o sea, puede ser un, un buen duelo para una triple manía, y fue de que, se acabó la gira, se acabó la rivalidad, y es como, ¿qué está pasando? Ahí sí fue un error, de, de la caravana estelar, porque, insistimos, pues sí se había dado, el, ¿cómo se llama? el, la aceptación, la buena, la aceptación de la gente, hacia esta rivalidad, y, y, bueno, ya especular sobre un duelo de apuestas, era, quizá ir demasiado lejos, pero al menos, cuando todavía estaba en el mapa, el campeonato crucero, también se mencionó de, pues que alguien, alguno se lo quitara, a quien, a quien fuera el campeón, y continuar ahí esa rivalidad, por un, por un título, y el que mejor, creo que es, era el campeonato idóneo, ¿no? El crucero, eh, lástima, ya no fue así, pero, insisto, este escenario, aparte de, como, como ya, se ha bautizado aquí, no un spin-off, o algo, algo totalmente diferente, también puede servir, de base, para, para crear, o para continuar trabajando, en el plano estelar. Mira, aquí te da, un, un dato, ¿no? Así, bueno, desde Rey de Reyes, no se enfrenta, así, Villano Tercero Jr. a Octagon, pero este fue el duelo, precisamente, por los campeonatos, de, de parejas mixtos, donde, Ares y, perdón, sí, Ares y Chica Tormenta, salieron a Vantes, previo a eso, el, el 3 de diciembre de 2021, el Major League Wesleyan, se, se, se enfrentaron, que fue un duelo, de Hijo del Vikingo, Laredo Kid, y Octagon Jr., contra Alex Kane, Ray Orus, y Villano Tercero Jr., y en tripla, en duelo, así, en directo, ya tiene mucho, 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 pero así que digas, duelo, así, tal cual, ya tiene, sí, no, no, no logro encontrar, ya, un, aquí sería Jalapa, yo creo que fue de los últimos, sí, fue, fue Jalapa, eran los jinetes del aire, Mississi, se pegó un niño, y niño hamburguesa, contra Argenis, Toxin, y Villano Tercero Jr., imagínate, desde noviembre, del 21, no hay así como que duelos, directos entre, estos luchadores, en triple A, y yo creo que sí, es una excelente, hasta en las indies, creo que también, si hubo un tiempo, que igual, si les dieron la continuidad, pero igual, pues, se terminó de, de darle seguimiento, ahorita, si no me equivoco, Villano Tercero Jr., está, programado, para unas fechas, allá en, en Estados Unidos, en Denver, creo que va con, IW Legacy, bueno, creo que sí, IW Legacy, y Octagon Jr., la neta, pues, ha estado desaparecido, yo la neta, y lo he visto, que ha destacado más, porque está, este, ofreciendo mucho, su mercancía, en redes sociales, dicho sea de paso, esa máscara dorada, y blanca, está muy, muy, muy padre. Pues mira, aquí tengo, que la, por lo menos, última presentación, no sé si ha estado lesionado, pero mira, aquí tengo, presentación, en México, en, con Big Lucha, aquí en, Tapalapa, fue el 22 de abril, en los jinetes del aire, precisamente, Mysticis Jr. y Octagon Jr., y Commander, contra el Sky Team, en este, no sé que Sky Team sea este, pero era Cometa Maya, Éxtasis, y Radioactivo, aquí, aquí sí lo tengo, en notar, cualquier cosa, cualquier cosa, de abril, fue Aéreo, Octagon Jr. y Sky Bear, contra, que superaron a Metro, a Rey Escorpión, y Rey Jaguar, esto fue, en el Paso, Texas, que fue con, una empresa que se llama, Lucha Libre Entertainment, LLE, o sea, no sé si, ahora sí desconozco, si haya estado lesionado, en AAA, su última presentación, que tengo registrada, con AAA, es precisamente, la del 31 de marzo, que fue la función, de Invance, Westwood Con, en Dallas, donde, junto a Mr. Iguana, y a Nami, superaron a Abismo Negro Jr., Ares y Fabi Apache, que fue una muy buena lucha, 14 minutos de, de buena acción, incluso, si no me equivoco, él es el actual campeón, del, del Caribe, de, de Major League Wesley, que lo ganó, precisamente, tras, tras vencer a King Muertes, el dragón, y al hijo de la park, eso fue, también en Dallas, en, ah, precisamente, fue, fue cuando, Major League Wesley, se presentó también, en la, Westwood Con, para la, grabación, de su episodio, 144, de, de Fusion, Sí, y ahí está, bueno, esas actividades, que también son, a, a destacar, fuera de México, pero pues, ay, hay tantas, irregularidades, y con el, irregularidades, me refiero, a la secuencia, sí, y, sí, bueno, los, directivos, de lucha libre, triple A, piensan, o, han declarado, que, eh, gente como tú, y como yo, y, o, el público en general, no sabe, manejar el negocio, no entiende, el negocio de la lucha libre, ellos tienen su concepto, la de que vas a saber tu fanboy, aplican esa, raro, exacto, sí, 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 y ahí están, las declaraciones de Dodian, y declaraciones públicas, pero bueno, al menos, insisto, ellos tienen su concepto, pero, pues, creo que, no hace falta ser un genio, como para, darse cuenta, de que el espectáculo, que están ofreciendo, no es, dirían, en otras latitudes, lo mejor, para los negocios, porque, no, alcanzaron a dimensionar, el potencial, que puede tener, una rivalidad, entre Octagon Jr. y Villano III Jr., por lo que representan, los personajes, en sus versiones anteriores, en el caso de un Octagon, y, en el caso, de una dinastía, como la dinastía, imperial, la dinastía de los villanos, en fin, pude saber tener ahí una joya, lo frenaron, a ver si se puede retomar, porque, insisto, era, era algo muy bueno, y, con la cerecita, en el pastel de, si, no nos apresuramos, a una lucha de apostas, pero, un campeonato, que tuviera ahí, en el mapa, el campeonato, crucer hubiera sido, adiós. creo que hasta, un buen mano a mano, lo podemos recibir, bien, así, que bueno, o sea, porque, es de que, voy a acabar contigo, te voy a retirar, te voy hasta matar, pero, pues, no, ya parece pleito de cantina, de que, a casi, casi aplica, ¿quién no sabes quién soy yo? o sea, como de, como que no, no llega a nada, pero, en fin, mi estimado Juego, recordemos que tenemos, estamos rumbo, estamos a dos semanas, si no me equivoco, de verano de escándalo, 5 de, de agosto, aparte, es viernes, si no me equivoco, ¿no? Viernes es, déjame, ahorita, salimos. Viernes, y oye, sí que hubo un, viernes, viernes, 5 de agosto, señores, tenemos verano de escándalo. hasta el momento, no hay, no hay un anuncio, en Fight, que mira, que ya casi me estoy convirtiendo, en la accionista, de Fight TV, este, no hay un anuncio. Ellos son los, son los verdaderos dueños, de tus quincenas. Pues, en parte, y el otro se divide, en, en otras cosas, pero bueno, esos son, otros temas. En los OnlyFans, ajá, sigamos. ¿Qué? Ya se me fue el pedo. Ah, que no hay anuncio, de Fight, sí, porque ya hay anuncio, de Fight TV, de triple manía, no, o sea, de triple manía, digo, de verano de escándalo, dices que, o sea, Fight solamente será, para triple manías, no lo sé, porque tuvieron, porque tuvimos, tuvimos rey de reyes, acuérdate, tuvimos rey de reyes, en, en Fight, como tú mencionas, no hay, no hay algún anuncio, pero, no hay ningún anuncio, pero, a través de, de la señal de Space, ya hay, ya hay comerciales, creo que van a ser, de, de cuatro luchas, con las que van a ser transmitidas, en, en Space. Ahí está a través, ahí está a través, la, la, la fórmula, de te voy a pasar el evento, incompleto, digo, desde luego, Space no tiene ningún problema, en modificar su, su programación, de los viernes, eh, para un evento de triple A, pero, insisto, y eso también suena interrogante, que ojalá, cuando nos vuelvan a invitar, a conferencias de prensa, pero donde se nos permita preguntar, poder aclarar esas dudas, así, bueno, ya dependerá de, de Dorian, o de Conan, o de quien sea, que puedan, este, aclarar esas dudas, de por qué los eventos, ya no están siendo, televisados por completo, por la señal de Space, por qué no hay un anuncio, en este caso, de verano de escándalo, un anuncio de, de pago por evento, para Fight, por qué, eh, hay demasiada, demasiadas, eh, lagunas, en las transmisiones, para los otros, eh, media, eh, sí, para los otros media partners, como, Tade Azteca, y Multimedios, eh, por, por mencionar algunos, hay demasiadas lagunas, en cuanto a las, a las transmisiones, pero, ojalá, ojalá, ojalá que algún día, se nos permita, eh, preguntar, y que tengamos esa respuesta. Mira, porque aquí está, va a ser a través, de la señal de Space, y la transmisión, en Space, va a iniciar, a las 9.30 de la noche, porque si no me equivoco, ah, no chingues, yo ya voy a estar, me dio, en, en Aguascalientes, según, esto es a las 8.30 de la noche, es donde, donde, iniciaría esta, esta función, ¿no? hace como que una hora, una hora después, hora y media después, en, 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 en traer la señal de, de Space, porque mira, aquí la tenemos, a las, sí, a las 8, lo tiene programado, triple A, oficialmente, este, 5 de agosto, inicio del evento, 8 de la noche, es decir, hora y media, será exclusiva, para los que asistan, tan de momento, yo, lo más seguro, es que si este para Fight, o, soy, un 99.9% de que va a ser por Fight, pero, me avisen para, este, a ver si este, para apartar la lana, no, y que te hagan descuentos, ya tus respectivos descuentos, este, también sabes que hay que poner, en, en las descripciones de los capítulos, ya es que tú tienes un código, en, en Fight, hay que ponerlo, y si esa gente utiliza, nuestros amigos Richard, nos utilizan el código, les hacen descuento, y nosotros obtenemos descuentos, incluso, este, como se dice, eventos gratis, creo que si consigues 10, te dan, te dan muy buen descuento, para los eventos, si, andamos, andamos ya, también checando esas, esas opciones, pero, si, que lo avisen, que lo avisen, porque, oye, aplica, avísenme, este comentario, va para, para tus buenos amigos, de comentarios pendejos, de la lucha libre, échale, oye, será la guerra de los viernes, es por la noche, imagínate, que hubiera sido el mismo día, la final de la leyenda de plata, y, y, o incluso el día del, el día del, del Grand Prix, sí, de que, la guerra de los viernes, de los viernes por la noche, se declaran la guerra, ya, bueno, en fin, amigos, ustedes ya lo saben, oye, no, pero imagínate, uno ya, hablando ya, y va a ser hilarante, o bueno, va a ser hilarante, parece, viernes 5 de agosto, porque, obviamente, está en la función del consejo, está, eh, Smackdown, está Rampage, y está Verano de Escándalo, güey, nos van a faltar, nos van a faltar, obviamente, como tú lo mencionas, para, para hacer todo, Smackdown, este, Consejo Mundial, Rampage, y Verano de Escándalo, cuatro eventos, al mismo tiempo, no vale que, bueno, los comodines, porque, los episodios de la NWA, se estrenan los viernes, en YouTube, ponga ahí como que, para calentar, ajá, en YouTube, así es, así que ya lo saben, ustedes, ese día, viernes 5 de agosto, van a escoger su veneno, así que ya lo saben, para más información, de la caravana estelar, sus eventos, y sus luchadores, pueden visitar, luchacentral.com, Juaco, es hora del chisme, qué pasó, este, sábado 23, de julio, en Orizaba, Veracruz, qué pasó, precisamente, en el coliso de la concordia, cuéntame, tú que, todo lo sabes, es lo que no lo inventas, qué pasó. No, híjole, pues, este, una cartelera, que muchos decían, de ensueño, yo creo que yo, un amontonadero, de lo más brutal, en la cartelera, 47 luchadores. mi estimado, escuché, gente de medios decir, una cartelera, con Dream Matches, es cuando, lo que es, Tony Khan, con el término, la puerta prohibida, y lo que fue, Hugo Sabinovich, con el Dream Match, le han hecho mucho, mucho daño, a este, la verdad, porque, como diría, mi estimado, cacique de Naucalpan, cualquier taco, ya se les hace cena. Sí, es que están, están cabrones, piensan que por, ahí es donde, vamos a ir, vamos poco a poco. ¿Qué pasó? Pues, que solamente se llevaron, tres luchas, de esta, de esta función, y después, empezó la polémica, empezó la debacle, empezó el caos, a decir, bueno, tuvo que salir, Latin Lover, que al menos, bueno, fue el que, y ponen imágenes, y fundía hacia redes sociales, a tomar el micrófono, y a dar una explicación, que la función, no iba a continuar, de parte de los luchadores, argumentando, que no habían recibido, el pago de su garantía, por parte del promotor, y el promotor, estaba dando, excusas, y excusas, y más, excusas, por lo que, de, de común acuerdo, la mayoría de los luchadores, faltantes, de su, compromiso, arriba del ring, decidieron, ya no, continuar, guardar, su equipaje, y salir, ocasionando, desde luego, la molestia, de, los aproximadamente, mil, mil doscientos, aficionados, y eso, porque estoy siendo, muy benévolo, que estaban, ahí presentes, en la, en la plaza de toros, y empezaron, pues ya, pues no nos van a dar, este, las luchas, que nos faltan, no nos van a regresar, nuestro dinero, pues entonces, atienden, hay que atenerse, a las consecuencias, y nos vamos a llevar, hasta las sillas, como no, aunque el promotor, no fuera dueño de las sillas, pues terminaron pagando, los platos rotos, ahí con eso, se demuestra, digo, cuarenta y siete luchadores, y un, revolvedero, que ya ni el consejo, con sus luchas de jaula, neta, luchas de tres contra tres, todas, de tres contra tres, y creo que eran dos, de cuatro contra cuatro, no, o sea, calidad, o mejor dicho, cantidad, no es igual a calidad, sí, tenía nombres, pues bastante llamativos, vámonos con los, las tres luchas, así, del evento especial, la semifinal, y la estelar, en la especial, perdónenme, teníamos a, a Cibernético, y Charlie Manson, contra Heavy Metal, y el Destiny, en la semifinal, teníamos a la Rebelión Amarilla, Dígase Mecogolf, y Bestia 666, contra los hermanos Lee, estos ya también, ya cobran más, y con justificada razón, Realístico, y Dragon League, y en el evento, super estelar, teníamos, a la Park, a Hijo de la Park, y la Park Junior, y ya sea el modelo Twinkie, contra Rush, Bestia del Ring, y Vangelis, es decir, el modelo Twinkie, pero de la facción ingobernable, señores, mamás, con estas, a ver, aquí van, con cuatro, con ocho, ocho, perdón, acabas de hablar de Rush, de Dragon Lee, de los hermanos Lee, y de la rebelión, ellos ya, se cotizan en billete verde, la neta, y ya de ahí, o sea, tan solo, tan solo con ellos, mira, de estos 14 luchadores, que mencioné, mamás, de tres luchas, ¿cuánto dinero ya va ahí? ¿no? ¿cuánto dinero va ahí solamente? Y luego tienes de invitado especial, a Latin Lover, y a Vampiro Canadiense, y luego, más chistoso. Latin Lover, ya cobra, ya más, un artista invitado, es como, como, hijo, le valga la comparación, pero pues es como, como un, él es un verdadero influencer, él sí. No, mejor no lo digo, pero sí, mejor no lo digo, porque sí, ya también es una locura, lo que iba a mencionar, la comparación, pero, sí, ya no es como tal, un personaje de lucha, es un personaje ya de la atribución, ya más del entretenimiento, con más fama. Es un icono de entretenimiento, pero un verdadero influencer, este sí es un influencer, ¿no? Que te llevan a un güey así de que, tiene, tiene, diez mil seguidores en, en Instagram, y ya te lo ponen como, ay, un verdadero influencer, este sí ha hecho de que. De la, de los invitados de las alfombras rojas de Playboy, no vas a estar ablacando, pero bueno. Claro que no, claro que no voy a estar hablando de ello, pero mi estimado, aparte lo más chistoso, unos días antes, de que se lleve a cabo esta función, no nos anuncian que el mismo día, y a la misma hora, Rush, y Dragon Lee, se van a enfrentar, o se iban a enfrentar, en el evento, de, Death Before Dishonored, de R.O.H. Exactamente, de R.O.H., como dirían en las doctores, este, ¿qué onda, no? Mira, la bronca, aquí, pues rápidamente, para pasar a más temas, es, son dos cosas, uno, no hay taquilleros en, en los independientes, es toda una mentira, todo lo que pasa en redes sociales, el potencial, el arrastre que tienen, y dos, este, lo, los promotores, neta ley, no, no saben hasta dónde o cómo hacer las cosas, o sea, porque dices, esta cartelera es de, tiene muchos nombres, ya tenemos a Shocker, Alan Stone, Scorpio Jr., Zumbido, El Zorro, El Mexicano, Caris La Momia Jr., íbamos a tener el debut, el luchístico de Abismo Negro Jr., este, de, bueno, el de Hijo de Sangre, el Hijo de Sangre, El Hijo de Abismo Negro, El Hijo de Abismo Negro, este, Pimpinela, tenemos a, a varios más, este, no voy a decir que hay una carterera al, al mero, este, al, al, no, no, no al estilo, sino de, de la, de la categoría, del tamaño de una triplemania, no voy a decir esas, esas estupidades como también mucha gente estuvo diciendo, pero, o sea, aparte de, también la gente no se informa, sinceramente, o sea, porque, todo lo haces por redes sociales, porque mucha gente cree, que le sigue, que haciendo publicidad por redes sociales, o menciones por redes sociales, ya la, ya con eso llenan, incluso, es, es chistoso, un compañero, de la carrera, me comentaba, güey, adivina quién acabo de ver en mi colonia, en la colonia Progar, en, en la Ciudad de México, ¿a quién te, a quién te tapaste? A Tony Salazar, anda haciendo perifoneo, imagínate, el Consejo Mundial haciendo perifoneo, en diversas colonias, de la Ciudad de México, cuando podía ser, de, ah, yo solo le hago perifoneo, en la, en la doctores, un poquito en la Roma, y un poquito en la, en la obrera, ¿no? Que son las que, colindan con esto, y no señores, es hacer tu chamba, por internet, por televisión, por periódico, por todos lados, señores, y si tú no haces, incluso, escuché comentarios de que, casi no se le hizo publicidad, en Orizaba, de este evento, que hay partes de la ciudad, donde se ponen carteleras, de que todo lo que va a haber en teatro, o en jaripeos, en todo esto, y que no ponen, y esta, ¿qué pasó? No quisieron pagar, que dijeron, los luchadores van a hacer la chamba, porque, erróneamente, uno, uno piensa eso, de que el luchador, va a estar anunciando, ¿dónde va a estar? Hay unos que si hacen su chamba de, amigos, este fin de semana, voy a estar en tal lado, voy a ver mercancía, allá nos vemos, chingón, pero no te va a hacer la, no va a pasar de ahí, no va a decir, ah, sí, va a estar la park, va a estar este, va a estar lo otro, vayan y vean, los vamos a tener, no, el luchador, mucho menos, si no le pagas, porque una vez, ya me acuerdo, una persona que, que asistió, un luchador, que llevamos en nuestro public, a la, a la expo lucha, lo entrevisté, todo chido, le digo, oye, aprovechando, me puedes regalar un promo, para la expo lucha, aprovechando que vas a ir, me dice, sí, no hay problema, pero dile a tu jefe, que me paga por luchar, no por hacer promos, así me dijo, así me dijo, cuando dices, si es para ti hermano, o sea, sí, me estás ayudando, claro que sí, pero es para, es válida, es cierto punto, es apóstol así, sí, claro que es válida, pero a quién voy a promocionar, a ti, te quiero promocionar, a ti, te voy a llevar, no vas a ir gratis, vas a ir con boleto pagado de avión, hospedaje, todo, y todavía, es de, no, a mí me pagas por luchar, no por, y no solamente se te pagó por luchar, se vendió, se vendió mercancía de este luchador, estuvo con mi pago, cobró por fotos y todo, y todavía sí se puso en ese plan de, dile a tu jefe, y es de, no te preocupes, díselo, díselo tú, y qué crees, te lo dijo, mira, así se le hizo, sí, de miedo a, ya no, y luego, por cositas así, no participaron en la, en la edición de este, de este año, y creo que ya, creo que ya me estoy imaginando quién fue, ahorita lo hablamos en, en el after, pero mi estimado, o sea, luego todo el chisme que se ha hecho, que hasta heroína salió embarrada, salió que le debía dinero a, a Ricky Marvin de una función en el car de crash, este, de todo salió esta, esta semana, pero, Marta salió con el, se los advertí, eso es chido también, o sea, como que, que el propio luchador, si advierta de, güey, aquí hay cosas raras, aquí no se paga, así como que literalmente poner esos, como diríamos, la chaviza hoy en día, esos red flag, en, de, que con qué promotor, si debes de trabajar, con cuál, desde, ni siquiera le tomas la llamada, en, en qué lugar, y así de que, ay, me van a llevar todo pagado, y luego llegas tipo, doble doble, y no tienes ni agua para, para el regadarazo, después de trabajar, ese tipo de cosas, así que, tanto a luchadores, como a aficionados, recomendarle, fíjense con quién van a trabajar, y a dónde van a asistir, vean que todo sea derecho, señores, porque ya tuvimos un caso, como aquí en Ciudad de México, el de Federación Westfield, que mira, el dinero, no se ha vuelto a ver, ni, ni lo veremos, así que también, si, si, de que tú del dinero, de quién chingado, ser el dueño de esa madre, no, imagínate, muchos culpando a Rus, de, ah, tu empresa, cuando Rus era mamás, un, un luchador, que iba a prestar sus servicios, en aquella ocasión, y por ejemplo, en el caso de Rus, en el, en el, aquí en el colección, la concordia, informarse, porque luego, muchas veces pasa de que, el promotor te quiere aplicar, por problemas con la euro línea, este, fulanito no sabe presentar, como muchas veces ha pasado, en la NESA, me acuerdo esa vez, con Ricochet, con bombo y platillo, y una hora antes del evento, una cartulina, fosforescente, con esa leyenda, por problemas con la euro línea, Ricochet, no se va a presentar, pero si devolvieron el dinero, al que lo quiera solicitar, aquí está la taquilla, aquí nos, nos arreglamos, no hay ningún problema, ahí por lo menos hubo una solución, y luego también, señores, no nos cobremos a la mala, no, 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 no nos veamos, no nos rebajemos, hacer, de, ¿para qué te sirven las sillas, mi estimado Joaco? Sinceramente, o sea, yo sé que te sirven para sentarte, pero, ¿para qué te vas a llevar, como 10 sillas a tu casa? Sí, no es, no creo que sea, el valor, proporcionar, a lo que pagaron, la mayoría, en ringside, no, y luego también, hay que recordar a la gente, muchas veces, cuando una función de lucha libre, incluso funciones de triple A, con verdaderas funciones de triple A, porque incluso medios locales de Orizaba, le estaban echando la culpa, a triple A, de que mala organización, y todo, pero también triple A, tiene que cuidar una cosa, el uso de su imagen, porque, por ejemplo, en la cartela que yo tengo a la mano, no viene el logo, pero en la función de los pocos videos, que he visto, ponían el logo, el noventero de triple A, pero ponían el logo de triple A, así como que casi, casi, esto es un evento de triple A, no, tenía luchadores, que trabajan, o han trabajado, con triple A, porque en sí, quien tiene contrato directo, creo que nadie, de esta, no, pues nadie, tenía un contrato directo, así que digas, yo soy trabajador exclusivo, de triple A, para aquí, también andaba decolado, el logo de TV Azteca, el de, el canal 7, sí, aquí dice, porque primero, aquí tiene el logo, dice, como los viste en televisión, que yo creo que eso es válido, ¿no? porque, como los viste en este canal, porque ha pasado muchas veces, tanto en concepto, como en triple A, el logo de Televisa, el logo de, de TV Azteca, luego dice, evento grabado, o sea, ¿quién lo iba a grabar? ¿quién lo iba a transmitir? porque así como que, ¿qué le íbamos a ver por eso? a todos los que les paga, a todos los que les pagaron, por ir a cubrir, seguramente, ah, claro, claro, y aparte, los que sacaron luego, luego el chisme, pero sí, señores, vaya a terminar este tema, fíjense muy bien, a qué eventos van a asistir, y de amigos luchadores, fíjense bien, con qué van a trabajar, la verdad, porque precisamente, sabemos que, la materia prima, son ustedes, su instrumento de trabajo, es su propio cuerpo, y así de que, no, no les quieran aplicar, este, te pago con trabajo, te pago con una pizza, y dos refrescos, no señores, hagan valer sus, sus derechos, y también como, aficionados, hagamos valer nuestros derechos, como consumidores de, de productos, porque lo peor que puede pasar, es que quemen esta plaza, y no me refiero físicamente, sino de que, que otro promotor, no se quiera arriesgar, a cumplir, y si no me equivoco, triple A, si regresa a esta, esta plaza, en algunos días, incluso con un eslogan, no, muy, muy peculiar, no, no es triple A, pero va con elementos, ahora si van, con elementos de triple A, porque va psycho, tiene encargado psycho, sí, psycho clown, pero mira, también esto, y eso se va, se presta a un debate, o un tema, que hasta podría ser, para un programa completo, y que creo que, que Dani Herrerías, ya lo, lo adoptó para, para el foro de medios, los luchadores, que si son, taquilleros, entre comillas, o no, ahí está nada más, señor L.A. Park, se le respeta, se le respeta la jerarquía, se le respeta la trayectoria, pero pues, no quieres, llena gallineros, ahí no estamos dando cuenta, de que no es así, ah, no, claro, a ver, cuántas veces, incluso estaba, yo estaba escuchando, en una ida al gym, estaba escuchando, nuestro propio podcast, y hablábamos de eso, ¿no? De que si en un momento, la gente, decía de que, un ruso contra la park, pero en el Azteca, y decíamos, wey, podrán llenar 80 mil personas, si luego no pueden llenar, el Juan de la Barrera, que son, siete, casi siete mil personas, ya con el, el área de Rinsay, siendo utilizada, o sea, veamos la dimensión, de lo que podemos hacer, y la realidad de las cosas, ¿no? Porque, así, todo el mundo, gente se quedaría afuera, pues, las últimas presentaciones, de, de ambos luchadores, como que, no reflejan eso, y aparte, quieras o no, es algo que viene de años, mi estimado, fácil, ¿cuántos? Unos, siete años, ocho años, llevamos con esto, ¿no? Recordemos esto, de Liga Elite, en el consejo, donde empezó la polémica, que incluso, por eso, decían que vetaron a Liga Elite, y pararon la lucha, y todo esto, pero, en fin, a ver, ¿qué sucede con este chisme? Si pasa algo más, se lo traeremos aquí, el Lucha Central Weekly, en español, dejamos, Joaco, el ámbito nacional, nos vamos, nos cruzamos el río, nos cruzamos la frontera, y llegamos a los United, ¿qué ha pasado en WWE? Vámonos al ámbito internacional, pues, pues, ¿qué tuvimos? Primero, antes de WWE, perdóname, perdóname, es que aquí, no lo chequé bien, ya tuvimos, mi estimado, este fin de semana, precisamente, el 23 de junio, sábado 23 de junio, tuvimos el evento, The Room Honor, Death Before Dishonor, ¿no? Y un evento, bueno, de principio a fin, yo la verdad, Paco, yo dije, voy a verlo, porque hay que verlo, ¿no? Hay que sacar la chamba, y qué buen evento, qué forma de empezar, porque tuvimos, el campeonato mundial, The Room Honor, en juego, donde, Claudio Castanoni, mejor conocido por todos nosotros, como Cesaro, en WWE, venció a Jonathan Griezmann, en una lucha, que tuvo, 10 minutos, poquito más de 10 minutos de erosión, pero, qué lucha, señores, qué lucha, así como que, dije, así vamos a empezar, y se siguió así, todo el evento, qué buen evento, pero, Juanjo, ¿qué nos puedes comentar, o cuál es tu opinión, sobre este evento, de Death Before Dishonor? Pues, la, y coincido, fue un evento muy bueno, en términos generales, coincido en esa parte de, bueno, si ya vimos a Castañoli, conquistar el campeonato, el campeonato pesado, en la primera lucha, dices, güey, o sea, qué van a, qué nos van a ofrecer, supera esto, ¿no? O sea, ¿cómo pasa, cómo pasa? Para superar, bueno, no superar, mantener, 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 de calidad, y, pues, nos cambiaron el hocico, porque, sí, lo superaron, con el evento estelar, entre los Brisco, y FTR, y, lo ponía yo, en una, en una, en un post en Twitter, es, acabamos de ver, la mejor maldita lucha, en la división de parejas, siendo específico, en la división de parejas, en lo que va de este 2022, candidata, sí, a la lucha del año, y, FTR, Cash Wheeler, y Dax, Hartwood, demostrando, por qué son, no cinco, no seis, son siete estrellas, y los Brisco, la neta, mis respetos, siempre, me ha agradado, el estilo de, de Mark, y de, y de, el hermano Brisco, bueno, los Brisco, los hermanos Brisco, Jay y Mark, me ha gustado mucho, su estilo, y, bueno, pues, ahí está, últimamente, no les ha ido bien, y también se aventaron, una lucha muy buena, en el evento de, I was ready, en NWA, este, no, perdón, antes, antes de, fue otro evento de NWA, por los campeonatos, que en ese tiempo, lo tenían, Mecha Wolf, y Bestia 666, que también, fue bastante bueno, pero, pues, en general, esta, esta lucha, es, muy difícil, que la lleguen a superar, insisto, en la división, de parejas, de la empresa, que me digas, esta lucha, es, si me preguntas, ¿qué es el Wesleyan? Te pongo esta lucha, o sea, no entretenimiento deportivo, Wesleyan tal cual, pro-wesleyan, fue una muy buena lucha, fueron seis títulos en juego, fue el campeonato mundial, el campeonato de tercias, el campeonato puro, el campeonato femenil, el mundial de la televisión, el mundial de parejas, que fue el evento estelar, este, ese duelo entre Samoa Joe, y Jay Littal, me gustó, Mercedes Martínez, y Serena, Serena Deep, qué buena lucha, Serena Deep, yo creo que es una luchadora, infravalorada, como que mucha gente, se quedó con lo que vimos, en WWE, no así de que, con la Street Ed Society, que la raparon, todo eso, como que la gente, se quedó con eso, Mercedes Martínez, nos recalca, o nos reafirma, lo que muchos pensamos, de que fue, no fue valorada, en WWE, no se le dio un buen proceso, o el debido proceso, este, el duelo, el mano a mano, entre Rusia y Dragon Lee, se me hizo bueno, tampoco puedo decir, fue espectacular, este, es algo que, es algo que a los que, ya me tienen, acostumbrado, a un buen encuentro, y podemos ver, que Rush puede dar, buenas luchas, en mano a mano, sin, sin la llave, ingobernable, saga presente, Dragon Lee, y espero verlo, ya en AEW, este, el de Water Utah, y Daniel García, que buena lucha, yo creo que a mucha gente, en México, le encantaría, verla, si, es a lo que iba, esa lucha, de Willard Utah, con Daniel García, es, de esas luchas, que, que, les encanta, ver a los, a los aficionados, de, vamos a llamarle, a las viudas, es la lucha ideal, del viudismo, sobre todo, en el Valle de México, es de esas luchas, que les encanta, ver a Jén Coliseo, Cuacalco, entre, entre la polvadera, una lucha, de Cuacalco, sería, y no me refiero, a decir, que fuera mala, sino de que les gustan, esos, esos, es que fue, literalmente, un tiro, pero no fue, de que hay, golpes bajos, ni rudeza, no, no, eran, eran, putazos de lucha libre, castigos de poder, este, llaves, rendiciones, todo esto, ahora sí, el llaveo contra llaveo, llaves que les mama, eso, incluso, un duelo que yo no esperaba nada, que era el del, por el campeonato de, de tercias, pero este, este Dalton Castle y The Boys, la verdad, qué buena lucha, fue muy, muy entretenida, digo, el evento estelar, neta, 45 minutos, si no me equivoco, Paco, porque aparte fue una lucha, de dos a tres caídas, pero sí, buena de principio, a fin, señores, y me gustó, el discurso de este, este Dash, este Harwood, me gustó decir, hey, todo lo que hemos pasado, toda la mierda que hemos pisado, y comido, todos, ha valido la pena, por este tipo de encuentros, ¿no? Porque hoy en día, imagínate, hoy, eh, llegué a ver, hace unos meses, que igual, fue un rumor, Vince McMahon, estaba queriendo, llevarlos de nuevo, y hasta hubo, alguna respuesta irónica, creo que fue, de, de Cash Wheeler, en, en redes sociales, y es como que, diciendo prácticamente, no digas, amadas Mary Jane, este, porque cuando nos tuvieron ahí, pues, nos, eh, hicieron quedar mal, yo, me refiero, a sus últimos meses, dentro de la empresa, como Revival, y fue lo mejor, lo mejor, que les pudo haber pasado, haber dejado las, las de WWE, y velos, presumiendo, hasta el cinturón, que se ponen, para ir al aeropuerto, no, aparte es lo que me encanta, todos los cinturones, que están portando, en este momento, los presumen, el de, el de AAA, aquí está señores, somos campeones de AAA, pero, eso sí, dudo mucho, que podamos ver un duelo, de esta, categoría, por parte de FDR, en México, no sé por qué, creo que no podemos ver, creo que podemos ver, un buen combate, pero no un combate, que digas, wow, la verdad, y para este pay per view, yo sí le pongo, un nueve, así, un sólido, un nueve, sólido señores, o sea, porque, definitivamente, el diez, yo creo que sí sería perfección, pero yo creo que es el, creo que es el pay per view, que llevo en el año, que me gustó de principio a fin, y no lo, y así de, lo voy a ver por ver, ¿no? para sacar, sacar para la papa, señores, qué buena lucha, ahora sí, como digo, wey, me pagan por ver lucha libre, vale totalmente, la pena, así que, señores, yo los invito, a que si no han tenido la oportunidad, de ver este pay per view, lo hagan, lo vean, lo pueden ver a través de la señal, de, de Fight, obviamente, es un pago por evento, así que, tienen que desembolsar, un poquitín, de su, de su, bolsillo, pero vale totalmente, la pena, yo creo que de momento, el mejor pay per view del año, y lo más chistoso, producido por AEW, y no es de AEW, exacto, sí, exactamente, pero, es lo que, se decía, eso es, eso es Ring of Honor, esa es la, sí, aparte, es la esencia, del rumor honor, pero del clásico, porque el último rumor honor, la verdad, así como que, ya lo sentías como una empresa más, así como que, pues, qué está pasando, no, 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 luchas de campeonato puro, donde están haciendo más rollerías, es el campeonato puro, señores, y hoy en día, por lo menos, esa esencia, yo creo que Tony Khan, si era fan de Ring of Honor, porque si vimos así como que, o por lo menos, está siendo asesorado por alguien, que sabía lo que, es el, el, el original, o regresar a, a las raíces de, de Ring of Honor, que es precisamente, el pro-wesley, no el entretenimiento deportivo, obviamente hay historias, hay todo, no nos hagamos pendejos, no vamos a mentirles, no, oh, no, esto es deportividad 100%, no, señores, claro que no, pero, qué buen espectáculo, la verdad, vale mucho la pena, un 9, creo que eso no está en discusión, Joaco, o no sé si, no, definitivamente, el 9 está, aquí si no aplica de que regalamos décimas, de que, ah, en decepción, no, aquí no aplacó el hashtag, ya pagué, no me chingues, aquí fue, de, de, qué maravilloso, Habla y aparte, hablando de Rush, que tuvo su regreso, ya, tal cual en Bruno Honor, igual que Dragon Lee, qué va a pasar, Joaco, esta semana, para el episodio, 147 de Dynamite, que va a ser un evento, un evento especial, que es Fight for the Fallen, no pelear por los caídos, donde, nada más, y nada menos, Rush, el toro blanco, se va a enfrentar a John Muxley, en un duelo titular, por el campeonato, interino, de, AW, que, cómo recibimos, esta noticia, porque es de, luego, luego, ya tiene una oportunidad, titular, nuestro querido toro blanco, sí, y mira, yo le decían, hasta en, pues, no en torno de burla, sino que, diciendo, qué baratas, están las, oportunidades titulares, últimamente, y además, de un campeonato, que para mí, es de chocolate, porque, evidentemente, no es el, el, el legítimo, pero, fíjate, estaba pensándolo, al revés, Castañoli llega, da dos luchas, en, en, AW, y a su tercera lucha, se convierte, en el campeón mundial, de Ring of Honor, entonces, en este caso, dije, bueno, guardando las debidas proporciones, pues, tomar en cuenta, de que, Rourke, se hizo de un nombre, en, en, en ROH, siguiendo el campeón mundial, creo que, por esa parte, tiene las credenciales, como para recibir, una oportunidad titular, en All Elite, pero la neta, yo pensé que, o bueno, me quedo pensando, de que es muy, muy, este, poco tiempo, para su, poco tiempo, para tener una, una oportunidad, de este calibre, lo veo difícil, que lo pueda ganar, porque creo que, la gente necesita, volverse a enganchar con él, yo creo, Paco, que lo que no nos debe, no nos debería, como competir, es decir, si lo gana o no, sino, que va a ofrecer, porque, o sea, como que Rourke, quería esas oportunidades, y no digo titulares, sino, de enfrentarse, a lo mejor, de lo mejor, John McClure, tal vez no es de lo mejor, de lo mejor, pero es un luchador, súper popular, súper conocido, a nivel internacional, es de los favoritos, de la afición, tanto en WWE, como en AEW, lo piden mucho, lo piden, incluso la propia afición, de New Japan, lo pidió, y fue, siendo campeón, de los Estados Unidos, de la IWGP, y yo creo que son las oportunidades, que tiene que aprovechar, porque si el público, tal vez de, de IW, no te conocía, y vio el, este pay per view, y te ve enfrentarte, contra Dragon Lee, y dice, wow, si tiene cualidades, o tiene, tiene algo que ofrecer, este luchador, no, llamarle la atención, a ver de que, vamos a escucharnos algo, despertivos, a ver este mexicanito, que trae, y que digas, wow, tiene, tiene con qué, porque así, así empezó también Dragon Lee, y este quién es, y es de wow, es una promesa, no solo de la lucha, es una promesa, del entretenimiento deportivo, y es lo que tienen que aprovechar, todas las oportunidades, que puedan, sacarle el mayor provecho, y esta es una de ellas, no creo, que se acerque, a ganar el título, o quien sabe, la vida está llena de sorpresas, y sobre todo, la lucha libre, y el pro wrestling, pero imagínate, dar esa campanada, da, es, que podría pasar, o sea, literalmente, sería una, una, locura total, que Rush, llevará, el título, lo veo difícil, pero tampoco lo veo, imposible, luego también vamos a tener, un duelo titular, donde Tom de Rosa, la mera mera, y nuestra favorita, va a defender el título, femenil de IW, contra esta, Miyu Yamashita, Yamashita, perdón, así que, tenemos, dos mexicanos, uno, una defendiendo, un título mundial, y otro en búsqueda, de un campeonato mundial, interino, pero mundial, que, que yo comparto un poco la opinión, de, de Joaco Valencia, de que, es un campeonato de chocolate, mientras, mientras, se nos recupera Punk, sinceramente, mientras se nos recupera Punk, que, que también con esto, IW trata de dar, un, 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 cosa más, es el intento de darle legitimidad, a, a los campeonatos, porque, que pasa en los deportes, no, sobre todo en UFC, cuando un campeonato está, un campeón está lesionado, de que, ok, no te vamos a quitar el campeonato, pero va a haber un campeonato interino, y cuando tú te recuperes, te vas a enfrentar en una lucha, así, mano a mano, o más bien pelea en mano a mano, para definir al, al campeón, al auténtico, no, el, en discur, al campeón indiscutido, de esta división, o categoría, pero bueno señores, este, este semana, en, en Dynamite, Fight for the Fallen, vamos a tener, estos duelos titulares, así que no se lo pueden perder, ya lo saben, toda la información, la vamos a tener aquí, en Lucha Estributica en Español, y en su momento, directamente, en luchacendral.com, y sus redes sociales, así que, hay que estar atento, no le pierdan la pista, a IW, sobre todo, a RIM, o Honor, mi estimado, Paco Valencia, ya para terminar, esta semana, de información luchística, que tuvimos, en el pasado, Monday Night Raw, para ser específicos, en el programa, 1522, de la marca roca, quien festejó, su 20 aniversario, en nada más, y nada menos, que en el, Madison Square Garden, la arena de las tres mentiras, de las tres mentiras, ok, pues el, el, gran, gran, rey, misterio, celebró 20 años, de, carrera, en la WWE, y eso es algo, muy importante, en la WWE, 20 años, ahí, pues, es que, neta, y creo que fue, hace uno o dos programas, cuando se anunció esto, lo hemos mencionado, podemos pasarnos, horas y horas, este, alabando, o destacando, lo que ha hecho, Rey Mysterio, como los últimos 20 minutos, del programa pasado, que fue literalmente, una deshidratación total, para Rey Mysterio, no, y ese, y con todo merecimiento, la neta es que, es un tipo, muy dedicado, y me gustó un poco, del discurso, tampoco vamos a repetir aquí, todo el discurso, pero me gustó, como que ya fue, bueno, yo lo interpreté, como un, este, prepárate, porque ya prácticamente, el entorcha va a ser tuya, diciéndole a Dominique, y la expresión de Dominique, sí, fue como que, ah cabrón, espérame, no, pero tiene, ya, ya, es como todo en la vida, o sea, nuestros papás, no siempre van a estar al lado, y tenemos que estar preparados, para ello, pero me gustó, sabes que, también el discurso, porque prácticamente, estábamos, no estábamos escuchando a Rey Misterio, creo que estábamos escuchando, a Oscar Gutiérrez Rubio, porque, es agradecer a Eri, a Batista, a, a Dean Malenko, a Dean Malenko, a Echa, todos los grandes rivales, que ahora sí, lo, lo, lo catapultaron, a lo que hoy es, una estrella internacional, ídolo, leyenda, todo, me está gustando la rivalidad, que está teniendo, los Misterio, contra The Lockman Day, me está gustando, la única cosa, que siempre he tenido, la queja, que he tenido toda mi vida, con Rey Misterio en WWE, es de que, Rey no dice, nunca no, a nada, es de, güey, son 20 años, tú dices, va a festejar y todo, ok, ganó ese día, vencen a, a este Finn Balor, y a, y a este Damien Priest, en una buena lucha, y, y qué pasa, pues luego, la humillación, en, en vestidores, así como que, ay, siempre tiene que ver algo amargo, en un pastel, que tenga que ver, si hay una, una fresita podrida, o, o, o está muy amargo, nuestro pie, este, algo pasa, y lo que tiene Rey, es un excelente trabajador, lo hemos dicho desde la pandemia, no de que, Rey, te vamos a sacar el ojo, no hay pedo, Rey, te vamos a aventar por la, por el edificio, no hay pedo, wey, wey, Rey, vamos a, 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 que te, a, que pongas en juego la, la custodia de Dominic, no hay pedo, o sea, como que, Rey, incluso hasta su hija salió empujada, esta, esta, oye, Alía regresó, Alía regresó, oye, y el, ya sabemos, obviamente sabemos que pasó, pero, ¿y el galán? No, no, no alguien había, no había alguien había luchado por su amor, y ese, ya ni está mi chavo. Yéndolo, fíjate, dio, dio gusto ver a Alía, a Alía, a su esposa de Rey, a Dominic, desde luego, te comentaba hace rato que estaba viendo el evento de SummerSlam del año 2005, en donde Eddie, Eddie Guerrero y Rey de Misterio se, entre conillas, juegan la custodia de, de Dominic, un pequeño en ese tiempo de nueve, ocho, nueve años, y ahora ya, este, con esa preparación y con esa tremenda responsabilidad que te aseguro desde ahora, si no la sabe trabajar, le va a ser una losa demasiado pesada el día que Rey Misterio cuelga las botas, a ver de qué está hecho Dominic, hasta el momento lo han sabido llevar, pero, ya cuando esté, digamos, el solo, pues ya, ya veremos, pero, en fin, lo de Rey, y esta lucha del día, con el día del juicio, que ya se confirmó para SummerSlam, va a ser una lucha por equipos, sin descalificación, sin descalificación, entonces, creo que, este, pues como dices, es algo, algo bastante interesante, además, la lucha libre mexicana, y, pues él también ya ha probado, ¿no?, aquí en Combo Prince David, creo que son los elementos, que se pueden juntar, para regalar un buen espectáculo, y que hablar de un, de Mion Priest, que hay, para mi gusto, con altas y bajas, durante su, estadía en la empresa, y es que de nuevo, con el video de respeto, pero parece que Dominic sobrara, pero no, son de esas pruebas, donde, insisto, ya Rey, como que se lo avisó de, prepárate cabrón, porque ya pronto, el legado, tú lo vas a tener que defender, y, pues a ver, de qué está hecho Dominic, y es una prueba muy interesante, la de este fin de semana. Claro que sí, aparte recordemos, que Dominic hizo su, su debut luchístico, ¿no?, hace dos años, en, en SummerSlam, precisamente, enfrentando a, a este, Seth Rollins, déjame, te confirmo, vamos a ver aquí, tenemos, sí, precisamente, no, espérame, 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 ay, no, 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 riddle, va con Seth Rollins, en, o, de qué, que, no, yo, es que, fue en un SummerSlam, no recuerdo dónde fue, ah, del reboot de Dominic, sí, fue en el SummerSlam, del 2020, en el ThunderDome, donde, este, este, Seth Rollins, le da su bautizo, para, tienes, tienes todas las razones, aquí lo tengo, Seth Rollins, junto a Morphe, conociendo, compren por Morphe, esperando a Dominic, misterio, en un Street Fight, eso fue, el, 23 de agosto, del 2020, no, se está haciendo ese, ese debut, pero bueno, que tenemos, mi estimado, Joaco, vamos a tener este fin de semana, la edición número 35, de SummerSlam, la fiesta más caliente del verano, imagínate, tenemos SummerSlam, este fin de semana, y dentro de 15 días, bueno, dentro de 8 días, vamos a tener, verano de escándalo, pura fiesta de verano, vamos a tener estos días, para, ¿qué vamos a tener, para este SummerSlam, mi estimado Joaco Valencia, tenemos 9 luchas anunciadas, no las voy a decir, en orden tal cual, van a aparecer en la cartelera, pero así las tengo yo, la lucha que acabas de comentar, Joaco, los misterios, dígase Rey Mysterio y Dominic, contra The Dogman Day, dígase Finn Balor, y Damien Priest, en una lucha de pareja, sin descalificación, luego tenemos, un mano a mano, entre Logan Paul, y The Miz, tras lo sucedido, en West Romania, luego tenemos, lucha titular, por el campeonato femenil, de Raw, entre Bianca Belair, y Vicky Lynch, luego tenemos, una mano a mano, entre Seth, de freaking Rawlings, contra Riddle, luego tenemos, otro de la titular femenil, por el título, de SmackDown, donde Leigh Morgan, se va enfrentar, a Ronda Rosy, revancha de, revancha obligada, tras lo sucedido, en el pay-per-view anterior, que fue, el de Money in the Bank, luego tenemos, lucha, por el campeonato, de parejas, de la WWE, donde Jeff Jarrett, va a ser, el referee especial, por si se preguntaban, dónde estaba, el jefe de la empresa, pues regresó, a trabajar, a la WWE, es decir, los puso, van a defender el título, contra Street Profit, luego tenemos, lucha, por el campeonato, de los Estados Unidos, Bobby Lashley, contra el, Mr. Money in the Bank Theory, a ver qué sucede, en esta ocasión, pondrá en juego, o más bien, haré efectivo, en esta noche, su maletín, el dinero en el banco, lo vamos a averiguar, juntos, también tenemos, a Pat McAfee, contra Happy Corbin, en un mano a mano, y el evento, super, super estelar, un last man standing match, por el campeonato, indiscutido de, universal, de la WWE, donde Roman Reigns, se va, Roman Reigns, se va a enfrentar, a Brock Lesnar, esta sería, supuestamente, la última ocasión, que se enfrentan, por dicho, título, Cuaco, híjole, esperamos mucho, o, o, a qué va a pasar, qué esperamos, de este, edición número 35, nada, perfecto, porque la, esa ya, es la fórmula, de, de que sea, un buen evento, y que sea, del agrado, al menos, de, de tu servidor, este, de no esperar nada, de Somersla, eh, pues, fuera, de una, ya mencionada, lucha de parejas, y los misterios, contra, el día del juicio, híjole, qué otra, está difícil, mmm, bueno, lo de Roman Reigns, y, y Brock Lesnar, ojalá que, sea, cuál sea el resultado, la de Riddle, contra Rollins, con Helma, retín, ah, esa sí, sí, incluso, ¿sabes qué? yo tengo fe, y tal vez hago mal, pero tengo fe, con Logan Paul, me gustó lo que hizo, en Gusto Nenia, me, no me cayó la boca, pero fue de, eh, tienes con qué, este, Bianca, yo que si, si las dejan trabajar, esta, Bianca, contra Becky, puede ser una buena lucha, no espero nada, de Lee Morgan, sinceramente, ahí sí fue, es de, por, le dan el título, por, por ser Lee, literalmente, y por la fanaticada, que tiene atrás, de Bobby Lasty, contra Theory, este, pues no sé, Pat McAfee puede darme, también una sorpresa, así de que, vamos, vamos a verlo, como dices tú, Pat McAfee ha tenido, buenas participaciones, acuérdate de su participación, en un, War Games de NXT, de, ahí sí, ahí sí, me atreve decir, cayó bocas, Pat McAfee, es bueno, es bueno, pero bueno, esto es lo que vamos a tener, también recordar, que para el 3 de septiembre, te vamos a tener, un pay per view, en Europa, precisamente, en Cardiff, Gales, donde se va a llevar a cabo, el pay per view, de Clash at the Castle, este como que no es, no es canon, ya sabes que eso es como que los, los pay per view, fuera de Estados Unidos, no, no cuentan, son como los Arabiomanía, pero, el siguiente sería, hasta el 8 de octubre, con Stream Rules, así que, atentos, y para, y ese sería, un pay per view, antes, precisamente, de, de la visita de WWE, a México, tanto a Monterrey, como Ciudad de México, porque recordemos, que Arabiomanía, va a ser el 5 de noviembre, de este año, el Crown Juice, nuevamente, allá en, en Arabia Saudita, y, sería la presentación, de WWE, el sábado, sábado 28, y, domingo 29, aquí para Ciudad de México, un día antes, de un Monday Night Raw, así que, amigos, si quieres, amigos de la Sultana Norte, amigos de la capital mexicana, quieren asistir, a WWE, atentos, a, pues ahora sí, Superboletos, si no me equivoco, Cuoco Valencia, y pues también las redes sociales, de la Arena Ciudad de México, Sí, señor, es la plataforma de Superboletos, a partir del 28 de julio, la, los boletos están a la venta, y, algo de sacar, 12,000 pesos el más caro, ¿no? ¿Cuánto estaba el? 12,000, 12,100 pesos el boleto más caro, señor, parece que, este, vas a, este, poder limpiarles el sudor, a los luchadores, este, no sé qué incluya, la neta, no sé qué incluya, antes me acuerdo que estaban ofreciendo, o desde que están en la Arena Ciudad de México, ofrecen, este tipo de paquetes, donde tienes una silla, eh, ¿cómo se llama? Silla conmemorativa, así es, silla conmemorativa, parece que también hay un acceso a backstage, para, un medaguer con dos luchadores, exactamente, entonces, creo que, porque si no me equivoco, la última vez había sido Charlotte y Drew McIntyre, o no me recuerdo quiénes fueron, en la última ocasión que, que visitaron la CEMIC en 2019, o ese fue, un año, en 2018, pero me acuerdo que una vez fue Drew McIntyre, y, y esta, Charlotte, los, los, que participaron en este midway. para la actualidad de esa alguien, son, bueno, en estos ejemplos que citas, pues, son, son, dos personajes que, que son referentes, de, de la empresa, hoy, ¿a quién te gustaría, a un, un Seth Rollins, que es complicado, por el personaje que viene manejando, pero, pues, por ejemplo, bueno, creo que pueden agregar a Rey, sí, porque está en el marco de su celebración, a Rey Mysterio, Rey, Dominic, yo creo que deberían ser los ligados, este, Finn Baelor, yo creo que gente, por lo menos, superestrellas, que ya, ya, ya tengan el, eh, ya sepan, lo que es el público mexicano, o sea, un Baelor, un Damien Frizz, porque, vamos a, Alexa, es una, es una, favorita, favorita de la afición, en, en su momento, pues, te puede haber dicho que está Sasha, pero Sasha, pues ya, que pasa mejor vida, ¿no? Lo podemos decir, pasó mejor vida. Y ya, y, y ya este, incluso, no sé si esto fue en meta, bueno, las carteleras, de este tipo de giras, de WWE, desde luego, son prácticamente desconocidas, o se dan a conocer, ya prácticamente, cuando. Pero luego ni se respetan, porque luego te dicen, te anuncian una lucha, y a la mera hora no, la única creo que se, que se llevó a cabo, que anunciaron, en su última visita, fue la de Rey Mysterio, contra, este, de Finn, de Finn, este, por el campeonato, y no, y que, y que era en jaula, que estuvo espantosa esa lucha, porque la iluminación, el humo, y luego la jaula, no veíamos nada, nada. No tenían ni madres, pero lo de, a lo que iba, incluso se anunció, ya, que según el evento estelar, al menos en la, Ciudad de México, será Seth Rollins, contra Riddle, entonces, obviamente te va a faltar, que es, vamos a entrar a agosto, septiembre, y octubre, tres meses, en tres meses, obviamente, muchas cosas pueden pasar, pero, ahí está ese anuncio, desde luego, sujeto a cambios, de cartas fuertes, además de Riddle, de, de, de Rollins, de, de Finn Balor, de, 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 que venir, de, 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 Todos los luchadores mexicanos que tengas Disponibles Para poder atraer más gente Creo que el legado del fantasma Ayudaría mucho a eso Y bueno, Yulisa Allá en Monterrey, ahí en su tierra Sí, totalmente de acuerdo Así que, atentos amigos Para la próxima visita De WWE, ya es oficial No se lograron esos complot que Hacían en redes sociales Si tú eres aficionado De AEW Debemos apoyar a AAA Y evitar que WWE se presente Porque literalmente se presentan 15 días después De Triplemania 30, episodio final Donde tenemos la ruleta de la muerte La final de la ruleta de la muerte y todo esto Pero así, ya saben Las chaquetas mentales en redes sociales De que, no, que Eso no se van a presentar en el Arena Ciudad de México Porque ese es territorio AAA y AAA ya pidió A TV Azteca bloquear a A WWE Y todo eso Como que dices, güey Están cabrones Esas tierras de conspiración Ah, sí Ni Jaime Más más sabiendo Esas Esas puntadas Todas estas salían Algunos todavía más vivos Diciendo que Que de emergencia AEW va a ofrecer un evento En el Palacio de los Deportes Que estaría muy chingón La neta Sí estaría muy chingón Pero no con los Bajo los argumentos Que están Que están expresando En las redes Yo me acuerdo De las últimas conferencias Que asistí de Tony Khan Él mencionaba De que AEW Quiere hacer funciones Internacionales Es decir Fuera de Estados Unidos Pero su principal Este Mercado Es europeo Y es decir Sería en Inglaterra Dígase Londres Donde se llevaría a cabo La primera función En caso de llevar a cabo una O incluso Con ayuda de Niño a Pan Hacer una En Japón Pero o sea Sí está La A ver si que está La puerta No la puerta Por prohibir Sino la puerta abierta Para Además Una cosa Joaco Yo creo que Sí ha perdido un poquito De arrastre AEW en México Desde que se dejó De transmitir A través de cable Space sigue teniendo Los derechos de transmisión Pero a través de YouTube Para toda Latinoamérica Que creo que luego Han tenido muy buenos números Hay veces que dices Güey estamos Veinte mil Treinta y cinco mil Pelados viendo esta función Aunque dices A nivel Continental Se me hace bastante poco Que luego Si llegan a tener Buenos números En reproducción Porque obviamente En vivo Luego la gente Primero un poco Porque es más fácil Creo yo Que es más fácil Que hoy en día El público Tenga más acceso A internet O más fácil Acceso a internet Que a un Sistema de cable En esos también Ahí te la compraría Pero también Atrapabas un público Casual Incluso gente Que te ha puesto Que tiene Sistema de cable O satelital Y tenía el canal De Space Y no conocía AEW Pues se quedó Atrapabas un público Se parece a WWE Porque incluso decían Esta que es No wey Ah ok Porque no te acuerdas Que incluso En un No me acuerdo Que medio Fue aquí en México Que puso Este Mike Tyson Regresa a WWE Y se pelea con Chris Y es de wey Esto fue NAW Y aparte Todas las fotos Y videos Que te pusieron En esa nota AEW 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 Pero bueno Mi estimado Joaco Valencia Hemos llegado Al final De este bonito Programa Con que nos quedamos Mira Ya se filtró Y solo para Para redondar Ya se filtró Bueno Si Porque lo vamos A decir Quería aguantarme Hasta verlo En 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 YouTube Como los mencioné Hace unos minutos La NWA Pone disponibles De manera gratuita Sus episodios Semanales Los días viernes Sus shows Son los días martes Están preparando La neta Algo muy bueno Para La función Del 74 Universario Y pues La reina De reinas La buena Loca Taya Se ganó El derecho A ser la retadora Número uno Al campeonato mundial De Camille Entonces Pues Pinta interesante Y es oficial Para La noche Uno De la función Del aniversario De NWA Camille Contra Taya Valkyrie Que está Coleccionando También campeonatos Por donde Se pare Interesante Y también De la última Nación Ya por tiempo No lo podemos Destacar Pero La neta Fue muy emotivo Ver al señor Damián 666 Acompañando A su hijo Y a Meca Wolf En un show De estos Y la gente Lo reconoce Lo reconoce Y le tiene Mucho respeto Y admiración Al señor Damián Es que luego Lo chistoso Que luego En Estados Unidos Los luchadores Mexicanos Son más Reconocidos Un caso Es Damián Recordamos Su paso Por WCW Juventud Guerrera Psicosis En la Comic Con La verdad Me impresionó La cantidad De gente Que asistió A verlo Así que le pedí Un notógrafo Comprarle Máscaras Todo tipo De mercancía Que llevó Que bueno Y por cierto Se le notaba Muy contento Y que bueno Como dices Que bueno Se reencontró Con Chris Jericho Fue de que Fue un gran evento Y mira que a Jericho Le gusta recordar Esas Esas viejas glorias En sus redes sociales De repente Comparte Incluso Incluso Comparte Precisamente Con nosotros En nuestra sección De Match of the Day En luchacendal.com Tenemos algún encuentro De Jericho Y luego Nos Nos hace el favor De darle retweet Porque le gusta Esa etapa Le gusta recordar eso Y también Recordar a todos Los amigos Escuchas De todos los detalles De los productos Y lanzamientos De Match of the Day En la Sandigo Comic Con Los pueden encontrar En luchacendal.com Ahí tenemos Todos los Los proyectos Que tenemos Para este próximo año Bueno Por lo menos Para un futuro cercano Pero Joaco Es hora De decir adiós Pero antes de eso Les quiero recordar A todos nuestros amigos Escuchas Que pueden encontrar Todo nuestro material A través de su plataforma De podcast ahorita Principalmente En Spotify iTunes Speaker Y Youtube Y en la que a usted Le guste Donde haya Haya podcast Por favor Suscríbanse Clasifíquenos Pero ya lo saben Sobre todo Compártanos A través de sus redes sociales Para así llegar A más aficionados De la lucha libre Tanto en México Como en otros países De habla hispana Gracias a ustedes Nos encontramos En lo más escuchada A lo que lucha libre Y o western Se refiere En Apple Podcast También los invito A que nos sigan A través de las redes sociales Búsquenos Como Como lucha central En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Y claro No pueden olvidar Visitar Luchacentral.com Donde encontrarán Las noticias más relevantes Del deporte De los costalazos Tanto en inglés Como en español Cuaco Valencia ¿Con qué comentario Quiere cerrar Su participación Este día? Pues ya lo dije Es un fin de semana Muy movido En cuanto a lucha Empezamos desde el viernes Y con Como ya mencionado Rampage Smackdown Previa SummerSlam La final de la leyenda De plata También El sábado Tenemos el SummerSlam El domingo Tenemos el evento De la última lucha Donde habrá participación De mexicanos O sea Un fin de semana Muy Muy bueno En cuanto A lucha Se refiere Tanto Nacional E internacional Y desde luego La próxima semana Si todo marcha bien Y si también Daniel Herrera Díaz Quiere Puede Y si a Manuel Extremo Este ya se puede Este Sentar Para estar con nosotros Porque Te digo que sigue Sigue dolido De esa De la pérdida Del título De Niebla Roja Pero también Todavía está Este Limpiándole la sangre A Bengali Después de haber Regalado la máscara De Mari Caporal Entonces Esperemos Que bueno que Dijas Que haya sido De Manuel Extremo Porque yo dije Una de dos O fue secuestrado O estaba anexado Porque la verdad No sé nada De este joven Así que Manuel Extremo Comunícate O si ustedes Saben de algo Ya lo saben Comuníquense A los teléfonos De Canal 5 Si lo ven Por favor No lo alimenten Solamente den parte A los números De lucha A las redes De lucha central Y acá Mandamos a gente Especializada A controlarlo Mandamos al ¿Cómo le decían? Al antirábico Se los mandamos Nosotros No se preocupen No hombre Pues esperemos Que ya estemos Completos Si no pues Aquí estaremos De nueva cuenta Este par de brates Hablando Y llevándoles Lo mejor Que se produzca En los días Siguientes Gracias a toda la gente Que nos escucha Una semana más O que Si que nos está Escuchando una semana más Un abrazo Para todos A la distancia Y pues Sigan pendientes De lo que De estos episodios Y desde luego De la información Que tiene Lucha central Para Para todos ustedes Así es que Pues ahí les vemos Y también a ver Con qué chismecito Nos sale Bueno no chismecito Sino con qué Chistecito Y así me atrevo A decirlo El señor Alberto El patrón La próxima semana La próxima semana Se adelantó El Halloween Así se lo vamos A dejar Se adelantó El día de muertos Señores Pero bueno Joaquín Valencia Muchas gracias Por estar Una semana más En estos micrófonos Es un gusto Y un placer Compartirlos contigo Muchas gracias A todos ustedes Por tomarse Un pequeño tiempo Para escucharnos Ya sea En el gimnasio Ya sea rumbo al trabajo Ya sea durante la chamba O en cualquier momento Del día Muchas gracias Por escucharnos Esperamos Seguir siendo De su preferencia Muchas muchas gracias Pero bueno Eso es todo Por nuestra parte Yo soy Pep Carrera Y desde el Sino México Me despido de todos ustedes Nos escuchamos En la próxima emisión De Lucha Central Weekly En español Hasta la próxima If you're listening to this And you haven't visited LuchaCentral.com It's time to do it LuchaCentral.com Is the online home For Lucha Libre Where you can get All of the top news In English And in Spanish Find the best Curated video content And original content Not seen anywhere else Find when Lucha Libre Events would be happening In your area Find photo galleries From top photographers Covering Lucha Libre Around the world From weekly polls To annual awards Seen and read By top executives In all of the major Lucha Libre promotions Across the globe And on top of that It's free LuchaCentral.com Your centralized place For all things Lucha Libre